Ya se juega Rossin buscando el triunfo Va el pelotazo contra el área arriba Roser Martínez Despeja Thiago Lino Balón a la deriva La está recibiendo por el sector izquierdo Se viene con todo Quiroz Abrió para Gabriel Rojas El ataque Rojas Tiró centro Devuelve Eric Le queda el gol a Almendra Tiró ¡Gol! 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 Rossin Gol de Agustín Almendra 20 segundos Exactamente Un cañonazo de derecha El muchacho Pies de papel No Tiene un cañón En el empeine derecho Que bien la calzó Y la fue llevando hacia el ángulo superior izquierdo Del joven arquero del Paranaense Rapidísima Lo equipara Rossin Y estas voces Tuerce en la noche De lo que era Una sensación de derrota Pasa a ser Una ilusión para ganarlo Definitivamente Lo de Almendra fue espectacular Tremendo remate de derecha Tremendo remate de derecha Seco Arriba Ángulo superior izquierdo Imposible para cualquier arquero Agustín Almendra Pone la noche en el aire Pone la noche en el aire Apenas 20 segundos Rossin lo iguala Rossin 1-3 Tremendo paranaense Cero No fue un remate Fue un misil De Almendra La agarró La agarró en sobrepique Todo el empeine lleno de pelota La clavó en un ángulo Pero qué mejor manera Que arrancar la serie Que empatando la serie Rossin ya la empató En el arranque del partido Todo en la academia Me atreví a decir Para el gol de Almendra Cuando se perfiló Le quedó justita Le picó exacto Para sacar ese latigazo Que se clavó en el ángulo Gana Rossin 1-0 Ataca otra vez Rojas tira centro Pelota larga Para Adrián Martínez Un rechazo precario De Esquivel Complemento de Canovio La toca suavecito Sapelli por arriba De la cabeza Del hombre que parecía así Estaba en la mitad De la cancha Nardoni Un pelotazo Que se va a perder afuera Ahora no llega Juanfer Saque de meta Para Atlético Paranaense Que no sabe Dónde está Porque presiona La academia Porque le gana En el anticipo La pelota Porque gana En el medio Se adelanta El equipo De Gustavo Costas Es todo De la academia Del arranque Al futuro La recoba Previado Con medalla De oro Mundial De Alfa Coris La recoba Más que nunca Una irresistible Tintación De dulce De leche Solasdeportes.com.ar Te ofrece Las mejores marcas Deportivas Y ahora también De las seis cuotas Intes Con tarjetas bancarias Envíos A todo el país Solasdeportes Una pasión Nacional La repercusión Del golazo De Almendra Diego Lausán Y trajo Tranquilidad En el banco De Racing Igualmente Costa Como siempre Muy activo La pone en órbita Rocha Arriba Para buscar de cabeza Nardón Y la intenta levantar Martínez La corre Roger Marca Leo Godoy Rebota Roger Que atoró Saque de meta Para Atlético Paranaense Ploticia Sí Tranquilidad Obviamente Es lo que pide Lucho González A sus jugadores Se dio vuelta Apenas vio el gol Cristo adulto Se morió en la vida No lo podía creer Ahora pide Tranquilidad Y que el equipo Se acomode Frechabús Que lleva a los mejores destinos Cobra ahora Tu pasaje Navio Obtenés 10% de descuento Además Lupa Casi en cuota Y sin interés Viaja con Frechabús Masilla Plus La masilla más elegida Para la construcción En seco Tiene nombre y apellido Masilla Plus Un producto de Ancla Flex Sacar al arquero Micael Mientras tanto Melhorizonte 0 a 0 Gustavo 3 minutos El Cruzeiro Deja correr Mientras busca libertad Por ahora No puede hacer nada ¿Quién pasa? Pasa el Cruzeiro Que le ganó 2 a 0 Libertad en Asunción Bien Sale Sosa desde el fondo La tiene Santiago Sosa Levanta hacia la izquierda Para Gabriel Rojas Rojas de cabeza Entregándola para Roger Martínez Mano izquierda vendada La toca Roger Para Gabriel Rojas Cierra Godoy La reventó La tiró aquí abajo De la cabina Lateral académico Lo tiene contra las cuerdas Racing Lateral que tiene que realizar Gabriel Rojas Ahí está Tranquilo Ahora Racing Sabe que está A un gol de la clasificación Un rechazo al medio La corre Martínez De cabeza La quiso jugar para Almendra Pero la regaló Intenta salir por la derecha Cuello Lo derriba Finalmente Quirós Allí Canovio reclama Está en el piso Mastriani Muy dolorido El centro delantero uruguayo Roger Arranca del medio Hacia la izquierda Juan Farsualto Para tratar de enlazar Esas líneas Con maravilla Martínez Pero de todas maneras El 10 Arranca sobre la izquierda En la zona donde habitualmente Estás alas Por eso arranca de ese lado Supermercado mayorista Jaguar Te tira a un centro Acercate y ahorra Comprando como en el super Pero a precio mayorista ¿Qué estás esperando? Anda Jaguar Que es un golazo Tenés que limpiar el motor De tu auto De tu moto Pon el Espenetri Damián Piazza Nos pone en el aire Desde la cancha de Racing Aquí en Radio La Red Estamos Con la Campa Sudamericana Racing equipará la serie Pelota atrás Para Tiago Heleno Sale con todo A presionar Nardoni Va por el sector izquierdo Esquivel Levanta Esquivel La tira para Bastriani Devuelve de cabeza Sosa La quiere rozar Con el pie derecho Almendra Llega Martínez Pero no puede Gana Gabriel Toca por el sector derecho Atención Arranca con todo Cuello Se viene Cuello El exatlético Tucumán Encara Cuello Por el medio Escapó La dejó para Zappelli Zappelli por izquierdo Tiró centro Devuelve de cabeza Muy atento El jugador Gabriel Roja La corre Martínez No llegó primero Tiago Heleno La tira de memoria Por el sector izquierdo Allí la mata con el pecho Otra vez domina Esquivel Esquivel toca por medio Para Zappelli Descargó Muy bien otra vez Por el costado El centro al medio Llega Mastriani Devuelve de cabeza Quirós Se salva Racing ahora Contra el arco De la calle Colón Quiere instalar el partido Atlético Paranaense Hay un buen cierre De Martirena La tira mal por el medio La regaló Se viene Eric Conrado La pierde Recupera Racing Con Nardoni Va Nardoni Por la derecha Toca por el medio Para Juanfer Y ya pica Rojas Va de Juanfer Por la izquierda Para Gabriel Rojas Que ni lo liberó Rojas Arrastrando a Marca Reciba Rojas Dentro del área Tiró centro Devuelve de cabeza Rojas La tira al costado Lateral para la Academia No se animó Rojas Todo el público Le pedía Pegale Pegale Era para pegarle Sin embargo Prefirió el pase Ataca Racing La tiene Sosa En la mitad de la cancha Ahora Que tal Las órdenes de cima El centro de Rojas Hay un rebote en Godoy Y lateral para la Academia Contra el banderín del córner Dame uno Calzamos Caminamos el futuro Nuestro liderazgo A tus pies Y César Queda como libre Se adelanta Quiroz Sosa Pasa Al medio campo Bien costas Bien lateral Que tiene que realizar Rojas Desde la izquierda Allí vendrá Lateral centro Espera Roger Espera Sosa Va para Santiago Sosa Sosa tocó para Rojas Rojas como bien Izquierdo Le pasa por detrás Almendra Toque corto de Sosa Tiro centro Corner Rebo Tuneric Corner para Racing Que está para el segundo gol Buen movimiento de Sosa Saliendo de atrás De la cueva Llegando en tres cuartos De cancha Para ir a buscar El lateral ofensivo Va Juanfer Quintero Para ejecutar el corner Arriba Di Cesare Está esperando también Santiago Sosa Roger Martínez Adrián Martínez El Maravilla Lo va a molestar Al arquero Micael Advierte Rojas Dice Ni se le arrime Por favor A ese cuerpo amarillo Que le llaman a arquer Retrocede El árbitro del partido Rojas Para tener mejor panorama Bien el centro de Juanfer Centro con Rojas Queda corto Saca de cabeza Y el complemento De Zapeli La pone en órbita La corre Canovio Atento Se quedó para Barrera En el fondo Le entró de Zurda Quirós La tira para Martínez Sacó Rojas Toma Eric Conrado Se lo saca de encima Juanfer Quintero Toca por la izquierda Para Esquivel Sale el furacán Busca confort y eficiencia En la ruta Subiste un actro De Marcelles Benz Con actro Descubrí la eficiencia Que ha avanzado Marcelles Benz Campeones de confianza Ataca Juanfer Pelota para Rojas Mano a mano Ahí va Rojas Martínez solo Para mí habilitado Dejó para Rojas Tiró, tiró, tiró Arriba Arribita Apenitas Por encima del ángulo Superior derecho Saque de meta Al atlético paranaense Pero estaba marcando Fuera de juego De Adrián Martínez De todas maneras Arranca en una sutileza De Juanfer otra vez Tres cuartos de cancha Para tocar por abajo Sensible el pie izquierdo Para entregarle la pelota a Roger Vos sabés que Roger Se da vuelta Lo mira a Juanfer Y le dice Tenés razón Era para pegarle de una Eligió el pase Cristian Maglito El equipo necesita Una lavada de cara Que lo haga con la grifería Y accesorios Aqualas Grifería Aqualas Cuida tu mundo Aba tu hogar Unos comunicaciones Somos especialistas En seguridad electrónica Sistema de telefonía Y comunicaciones Con 30 años De experiencia en el mercado Visítanos en 1.com.ar Unos comunicaciones A la vanguardia De la tecnología Casi nueve minutos Pelotazo para Adrián Martínez Mitad de la cancha Gana el calvo Tiago Leno Entrega por el medio Para Gabriel Gabriel para Esquivel Esquivel para Sapelli Amasa muy bien La pelota Con el pie derecho La mete para Mastriani Buen cierre Enérgico De Sosa Que ahora se fue a la cueva Insiste por la izquierda Bruno Sapelli La tiene el ex Belgrano de Córdoba Sapelli Tocó por el medio Para Canovio Canovio para Sapelli Sapelli va por la izquierda Libera ahora a Rocha El espejado Rocha Se mire por la derecha El embudo del puente El embudo del puente Poirredón Se perdió el gol de Almendra En los primeros 20 segundos Racing Está ganando 1 a 0 Golazo de Almendra Estamos en 10 minutos ahora Ataca Paranaense Por lo menos eso intenta La boca Canovia Pero la perdió Robaba Juanfer Pelota afuera Lateral Favorable al conjunto Rubro Negro Otra vez mancha de humedad Tranqui Pituras Premier Representa la nueva membrana Para frentes y exteriores De colores Fácil aplicación Pituras Premier Colores que protegen Pelota para Tiago Lino Sale desde el fondo Entregándola para Mikael Vestido de amarillo Ahí está Mikael La cuadra corta para Rocha Titubean En la salida Viene para Godoy Presiona Rojas La tira Godoy Por la derecha para Cuello Levanta para Mastriani Atento Quiroz La levanta Nardoni La busca Juanfer Saca de cabeza Gidel Le queda Sapelli Contraataque de Paranaense Pelota por la izquierda Para Canovio Se viene el rubio Canovio Canovio recortó Por la izquierda Quiere filtrar Buen cierre de Sosa Sosa la deja por el medio Para Nardoni Escapó Nardoni Aguanta la carga de Canovio Empuja al Chorua Foul Tiro libre para Racing Que está ganando 1-0 Y la cinta de Capitán Le queda pintada Como la cintita de Toxtex A tu boquita a boquita Está por construir Ampliar o renovar Haciendo con soluciones Tolsim Y con Truico Lo mejor 11 minutos Uno más Gol Yo le hicimos Los únicos para descansar En primera clase Pelota por la vista de la cancha Domina Santiago Quiroz La juega atrás Para Santiago Sosa Sosa la juega por el medio Para Nardoni La pide Almendra Por la izquierda Pero está muy marcada Domina Sosa Va a sacar el pelotazo Para Gabriel Rojas Que es puntero izquierdo De Racing Saca de cabeza Leo Godoy La va a buscar Roger Martínez Le tiene el colombiano En cara a Roger Se viene Roger A toda velocidad Viene el centro Cortito Muy bueno Martínez de Chilena Y la pelota se va por arriba Del travesaño Gran recurso De Adrián Martínez Aplaudan Aplaudan No dejen De aplaudir La capacidad inventiva De Adrián Martínez Era el gol del año Para Racing Era extraordinario El gol Si finalmente se concretaba Era extraordinario Roger Martínez Acelerando Pero con potencia Y calidad Para pinchar la pelota Maravilla Sale mal Para Naén Se la tiene Rojas Desbordó La va a dejar atrás Espera Roger Va para Roger Martínez En mal momento Se la dio Ruba Valeo Godoy Le queda otra vez A Roger Martínez Dominio absoluto De la Academia No debería Tener inconvenientes Lo digo bajito Pelota por la izquierda Viene para Quiroz Quiroz Tocándola para Gabriel Rojas Después De mayor a menor Como en Curitiba No Racing Por favor Lateral de Juanfer Quintero Hay un rebote lateral Para la Academia Que sostiene el ritmo Por la izquierda Otra vez Gabriel Rojas Gran jugador Ha recuperado la Academia Para intentar revertirlo Coco Tal cual Exactamente Lo ha recuperado Y lo tiene dentro Del campo de juego Está jugando muy bien Racing lo necesita más Gol del Cruzeiro Va para Martirena La toca atrás Ya voy La juega Sosa Más atrás todavía Para Gabriel Rojas De primera y de derecha La hunde en campo De Paranaense Saca de cabeza Godoy Cuando esperaba Gabriel Rojas Se la va a llevar Por la derecha Cuello se resbala Uy tropis Y pierde la pelota Tomás Cuello Lateral para Racing Vamos Gol del Cruzeiro Cayo Giorgi Velo Horizonte Para el equipo Estrela Preparate el anuncio Viene el equipo de Dinis Que le gana 1 a 0 A Libertad Tras haberle ganado 2 a 0 En Paraguay ¿Verdad? Sí Fijate cuántos futbolistas De Paranaense Se han caído Ya en algunos sectores Con arena Observábamos contigo Pero son varios Los que han tropezado Es verdad Hay un vino Que no puede faltar En Tumeza Viñas de Valvo El vino que eligen Todos los argentinos Viñas de Valvo Es un inigualable Boquilla Magno Va a ver que moderación Pero en final Menores de 18 años Salía mal Sosa Después diga Que se equivocó Eric Tomás Juanfar La juega por la derecha Atención Sube Martirena Va al uruguayo Como Winderich Ahí va Martirena Tiró centro Va a caer en el arco No La pelota pasa Por detrás del mismo El saque de meta Favorable Atlético Paranaense Con el plan Mi BW De Autorropel Bank Podés tener Turumopolo financiado Hasta el 90% Con adjudicación asegurada En la cuota 3 Infórmate Pase a Ecuador.com.ar Para algunos La hinchada de local Te define el partido Otros Le ponen su confianza A los grandes jugadores En B-Play Seguís en el sueño De la sudamericana Registrate en B-Play .pec.ar Y haces tu gran conquista Nada de salir jugando Porque está tapando Toda la salida Toda la Las líneas de paz El conjunto académico Va a sacar Micael Le va a pegar El joven arquero De Paranaense El conjunto rubro Negra De la capital Del estado De Paraná Pelota que va a correr Por la derecha Martínez Atención Rechazó el arquero Le devolvió Racing con Sosa Da busca a Martínez Martínez por la derecha La va a cambiar de frente Toca al medio Y un rebote Le queda otra vez a Martínez Martínez para Juanfer Juanfer con Martínez Va Juanfer En diagonal Contra el área La marca Canovio No lo empujó Lo sacó de línea Hay saque de meta Para Paranaense Dice el árbitro Daba la sensación que sí Es ahí en esa zona De la cancha Tres cuartos de cancha Donde se tiene que Serenar la academia Ya empató la serie Tiene que pensar El partido ahora Tiene que pasar La pelota por Juanfer Tiene que resolver mejor Hay dos pelotas Ví tu pasión Con Sola de partes Todos los días Tres seis cuotas En interés Con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país Sola de partes Una pasión nacional Le hecha bus Te lleva A los mejores destinos Compra ahora Tu pasaje en app Y obtenés Tien por ciento Te descuento Además Lo pagas en cuotas Sin interés Viaja con Flecha Bus Salió con un pelotazo Finalmente Godoy Después la regala Mastriani Levanta Sosa La pelota dentro del área De Atlético Paranaense Y a Tenaza Y el arquero Mikael A lo Baglietto Masilla Plus La masilla más elegida Para que introducción en seco Tiene nombre y apellido Masilla Plus Un producto de Ancla Flex Soluciones Positivas Sacó el arquero Para Godoy Y este la pierde Estaba contra la raya Godoy Lo comprometió el arquero La perdió Leo Godoy Lateral para Racing Que si hace Tiene un cachito Ya Lo puede resolver Pelota para Quiroz Quiroz que toca atrás Para Sosa Sosa abre por la derecha Para Di César Ahí está Di César Abre más el juego Para Martirena Lo aprieta Esquivel Engancha Martirena Pegan Esquivel Lateral Académico Supermercado Masurista Yaguar Te tira un centro Acercate Yorra Coplando como en el super Pero a precio mayorista Esperame Se viene Juanfer Tocó el medio Para Roger La sacó del área Godoy Y Sister Racing Pide la pelota por costado Para Martirena Foul Foul de Esquivel Se lo lleva por delante Después parece Que Martirena Se recupera Se pone de pie Rápidamente Pero la echa afuera Esquivel Y es lateral Para la academia Lo tiene que realizar Martirena Mira costas Parece Electrizado El entrenador académico Pelota al medio Atención Se viene Almendra Que golazo hiciste Agustín Almendra Cambio para Rojas Se viene Racing Por el segundo gol La tiene Gabriel Rojas Amaga ante Godoy Ahí va Rojas Tocó atrás Llega Santiago Quiroz Centro para Roger No llega Roger Devuelve Esquivel Del otro lado Sosa Gana de cabeza La corre Por el costado izquierdo Gabriel Rojas No llega Y lateral para Atlético Paranaense El técnico pide un cambio Ganador Cambia por grifería Aqualaf Aqualaf Cuida tu mundo Amá tu hogar Uno comunicaciones Somos especialistas En seguridad electrónica Sistema de telefonía De comunicaciones Con 30 años de experiencia En el mercado Visitanos en Unocom.com.ar Uno comunicaciones A la vanguardia De la tecnología Ataca paranaense Canovio Tiró Arriba del travesaña Primera incursión ofensiva Del conjunto Rubro Negro Inavillanida Estas son las cosas Que no se puede permitir La academia Porque la pelota Era un lateral ofensivo Era un lateral Para Paranaense De esa De esa primera salida Vino la primera fase De la jugada Y termina en Canovio Pateando al arco Quedó mal parado Y abierto Racing Ojo con Canovio Te acelera siempre Siempre está libre Es hora de renovar Ese espacio que querés Con las soluciones Innovadoras Y sostenibles De Colsim En Simons No solo fabrican Colciones para dormir Mejor lo hacen Para descansar En primera clase Salida de Racing Por la izquierda La tiene Gabriel Rojas 18 minutos Primer sustito Para Racing Y lo logró Canovio Que es el mejor jugador De Atlético Paranaense Desde el segundo tiempo De hace una semana Pelotazo del arquero Gabriel Aria La corre por la derecha Martirina Arriba le gana A Esquivel Recupera a Gabriel La tira por el costado La pifia de Esquivel El lateral se va allí Por el costado Pelota que devuelve Rápido Costa Lateral de Martirina Viene para Roger Hace jueguito Uno, dos, tres veces Lo dejó para Juanfer Tocó para Martirina Martirina que domina Escapa Tiró centro Muy bueno Va Martínez Se tiró Se tiró No hay penal Había un forcejeo Con Rocha Pelota en las manos Del arquero Micael No pasó nada Ahora el Foscor La recoba Y una nueva presentación 6 y 12 unidades Al Foscor La recoba Probando Te va a gustar Bebito Pasión Con Sola Deportes Todos los días Tenés en cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Envios a todo el país Sola Deportes Una pasión nacional Se terminó La disyuntiva Del arquero No sale jugando Con sus compañeros Le pega fuerte De zurda La tira para Mastriani Correte Le dice Sosa Lo anticipa La eleva La saca de cabeza Gabriel Devuelve Martirena Con un sablazo La tira largo Muy largo Para Roger Martínez Saque de costado Escantello Para Atlético Paranaense Flecha Bus Te lleva a los mejores destinos Compra ahora Tu pasaje Va a obtener 10% de descuento Además Lo pagas en cuota Y sin interés Viaja con Flecha Bus Como va en Belo Horizonte La cosa 1 a 0 Todo el cruceiro Patadón alevoso De William Alescano Cartao amarelo Para el hombre del cruceiro Muy tranquilo Para el azul Taco de Sapelli No prospera el lujo Sale desde el fondo Di Cesare Abre para Martirena Ahí va Gastón Martirena La tira para delante Lo presiona Canovio El mejor de Paranaense La deja para Esquivel Se viene como un tren Esquivel Tocó para Canovio Canovio por izquierda Maga al centro Se frena Canovio Pensante cerebral Y pasa por detrás Esquivel Centro de Canovio Devuelve de cabeza Sosa Y le va a quedar Adrián Martínez Tira un sombrero De cabeza Después la baja Para Nardoni De primero tocó para Roger Pasa Roja Va a quedar solo La tira Roger Por alto Para Adrián Martínez Sale de lejos El arquero Devuelve Roja Con el pie derecho Calza 48 Y la tira al costado No puede Cueso Roba Almendra Toca para Martínez Martínez la quiere proteger No puede Deja correr Godoy Para el arquero La tira Micael 20 minutos 1-0 Racing Tiene que ordenarse Cuando pierde la pelota La academia Cuando pierde la pelota Racing vuelve Desordenado Abierto Por eso crece Canovio Por eso también crece Esquivel Por la banda izquierda Richa Bucsi Lleva a los mejores destinos Compra ola Tu pasaje Napio Obtener 10% Te descuento Además Lo pagas en cuota Y sin interés Viaja con los flecha Bucsi Salida de Quiroz Levanta Quiroz A la mitad de la cancha Devuelve de cabeza Rocha A buscar la Sosa Gana de anticipo En la mitad de la cancha La busca Roger Empuja a Rocha El árbitro Ignora esta situación Pelotazo de Godoy Saca Quiroz Toma otra vez Sosa En el centro del campo Domina Sosa Atrás para Di César La pide por la derecha Martirina Martirina que se frena Martirina que vuelve a tocar Atrás para Di César La pide Sosa adentro La juega atrás Di César para Arias Venía envalentonado El jugador Canovio Devuelve Arias Pechito de Roger La baja para Almendra Almendra para Roger ¿Cómo se entienden Estos pibes? Roger al arco Pasa cerca El avance Del poste derecho Misil Razoterra De Roger Martínez Volaba Micael Se ha salvado El conjunto visitante Un poquito más allá Donde le pegó Almendra Esta era Pase de Almendra Para Roger Un poquito más allá La media luna Buen remate Media distancia Se va afuera Racing está dividiendo Mucho la pelota Está jugando rápido Intenso Va con ritmo Hacia adelante Pero cuando la pierde Se desordena Divide demasiado Hacia adelante Alguien tiene que parar La pelota y pensar Se tiró el longilíneo Rocha Gonzalo Ploticia Sí, sí Se tiró Pero ya Se para otra vez Aprovecha Para dar indicaciones Lucho González Lo llama Canovio Y también a los que tiene Cerquita del ataque No está conforme El técnico argentino Masilla Plus La masilla Va ser elegida Para el construccionístico Tiene nombre y apellido Masilla Plus Un producto de Anclaflex Soluciones positivas Anclaflex.com.ar Supermercado mayorista Jaguar te tira a un centro Acercate y ahorra Comprando como en el Super Pero a precios mayoristas Que estás esperando Andar Jaguar Que es un golazo Regala la pelota De Juanfer Brillará Brillará Blanca y celeste Brillará Colombia Con el pie izquierdo De Juanfer Lo puso a correr Al vacío A Roger Martínez El centro exacto El anticipo ofensivo Notabilísimo De Adrián Martínez Una maravilla La jugada Racing No debía tener Inconvenientes Gana 2 a 0 Falta mucho todavía Pero Golpea otra vez La mesa Y dice Que está para ser Semifinalista De la Sudamericana Racing 2 Atlético Paranaense 0 El estadio Parece elevarse Parece un plato volador Identificado Por los colores Celestes Y blancos De que planeta Viniste Juanfer En algún momento Se le tenía que secar La pólvora Maravilla Se lo vengo diciendo Hace dos partidos No estaba mojada Estaba húmeda Hoy se secó Aparece para dar vuelta A la serie Pero que bárbaro Alguien tiene que pensar Y ese es Juanfer Que la pelota Le llega en el círculo central Que ve que desborda Por la izquierda Roger Y con la sensibilidad Y sutileza Íntegra Que tiene en el pie Surdo Juanfer Quintero Para ser lanzador Le pone la pelota Fantástica Roger Roger lo va a venir A maravilla Y el gol Que da vuelta A la serie Es todo De la academia Aquí viene Paranaense Tratando ahora De revertir Lo que Está sucediendo En Avellaneda Que es que Racing lo ha pasado Por arriba 2 a 0 Gana la academia Diego Lausanne A alegría En el banco de Racing Todos Abrazarlo a Juanfer Que vino al banco Se abrazó con todos Y pidió el mismo Tranquilidad Ahora Pensar Antes de correr Gonzalo Plotizia Ya no está tan tranquilo Lucho No, no Está claro que ya no lo estaba Antes del segundo gol Mucho más ahora Habla mucho Y se mueve mucho Con su asistente Juzg Antonella No hay que descartar Cambios para el segundo tiempo Ahora le pide el equipo Que esté tranquilo Que sobrepase el momento Racing se está clasificando Canevsky Para enfrentar a quien Al Corinthians De Ramón Díaz Pero se viene Paranaense Intenta cruzar una pierna Detrás de la otra Y taquear la Canovio Presiona Martirena La toma Martínez Ahí va Martínez Paule Lo derriban Contra la raya Falta Tiro libre Distracción de Esquivel Estiro libre Para la Academia Del Buen Fútbol En estos rillos Tuercas Atacadas Con el PN Trip Calzando Zumbu Caminamos en el futuro Ombu Nuestro liderazgo A tus pies No tengo la estadística acá Pero seguramente Si la vamos a ver Seguro que vamos a encontrar Que Paranaense Tiene más posesión De pelota Pero lo que tiene Racing Es la efectividad Y además El lanzador Como es Juanfer Quintero O el gol que encontró En Almendra A los 20 segundos Desde el primer tiempo Pero eso es lo que hace A un equipo íntegro Cerrado atrás Cuando se ordena Está bien parado atrás La Academia Y después Si la pelota pasa por Juanfer Seguro le llega limpia A los de arriba A Chilo y a Tego Lo producimos acá Para que llegue mucho más allá Mercedes-Benz Camiones de confianza Mejoró el ánimo del equipo Mejoró el ánimo de tu casa Con griferías Aqualaf Grifería Aqualaf Cuida tu mundo Am a tu hogar Tiro libre para Racing Gana 2 a 0 El equipo de costas Pelotazo para Martínez Marca Thiago Leno Le queda Almendra Levanta por la izquierda Viene para Gabriel Rojas Ahí está dominante Otra vez Como buen izquierdo Más a la pelota La tiene debajo Del botín izquierdo La juega atrás Para Roger Martínez Lo libera Ahora Quiroz Pase de seguridad Con Di Cesare Di Cesare va por el sector derecho Entregándola para Juanfer Quintero Enganchó eso Pasado Largo Canovio Tocó por el medio Pelota Que va a la deriva La corre Rojas Mete a Adrián Martínez En problemas El jugador Eric La saca Rocha Al medio Para Mastriani Recupera el jugador De Racing Paul Paul contra Nardoni El árbitro deja seguir Lo persigue Mastriani Toca para Martínez Aplaudan Aplaudan Porque Racing Está jugando De manera convincente Gana 2 a 0 Goles de Almendra Y de Adrián Martínez Ahí va la pelota Por la izquierda Para Agustín Almendra Levanta Almendra La tira para Rojas Saca de cabeza Rocha Pero llega el auxilio De Juanfer Juga para Martínez Pero devuelve Tiago Elín La va a buscar Mastriani Gana de cabeza Sosa La aquí viene Nardoni Pelea con todo Y gana Di Cesare Pero toma Canovio Canovio por la izquierda Para Esquivel Esquivel se viene Ahí va Esquivel A toda marcha Domina Esquivel Lo marca Nardoni Quiere escapar Esquivel Choca Nardoni Pelea Nardoni Ahí falta El ex hombre de Unión De Santa Fe Tiro libre Para Atlético Paranaense Enorme momento En el partido de Nardoni Para tener la pelota Quería apurar con Sapelli Pero está todo invalidado Había dado la orden El árbitro Tiro libre Para el equipo Rojinegra Nardoni la tiene Nardoni juega Distribuye Pero además Si hay que meter Meter en el medio Para equilibrar a la academia Y un soplido Es el por acá Uno Comunicaciones Somos especialistas En seguridad electrónica Sistema de telefonía Y comunicaciones Con 30 años De experiencia en el mercado Visítanos en Unocom.com.ar Uno comunicaciones A la vanguardia De la tecnología Pero atentos Que tiene un centro aéreo A los 28 minutos 10 contra el arco Que da A la calle Colón David en el centro Desde la izquierda Está preparado Para levantarla Lucas Esquivel Así está Esperando dentro del área Tiago Heleno Con Rocha Los grandotes Los mastodontes Viene el centro de Esquivel Arriba Mastriani Gana Roger La toma fuera del área Eric la perdió Y se viene la contra de Racing Para el tercero Así va Adrián Martínez La tira muy largo Qué lástima Para Gabriel Rojas Recupera la línea Esquivel Atrás para Micael La mata Sosa en el medio Y un rebote La juega de memoria Mal Almendra por el costado La corre Roger Pierde Yendo al piso Se la lleva Godoy Amaga Leo Godoy Atención Ahí va Lo tienen sujetado A Tomás Cuech Zafa de Almendra Cobra la falta Ahora sí el árbitro Un poco tarde Rocas El árbitro del partido Tiro libre Para Paranaense Será amonestado Almendra Sí Me parece que sí Va a ver la amarilla Agustina Almendra Qué partido Roger Martínez Porque Me parece que cuando dimos O Diego Lozán Dió que estaba como titular Todo el mundo se mira Y decimos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la jerarquía Roger Martínez En este partido Se nota y mucho Pinturas Premier Presenta el revolucionario Latexilice Con 140 colores Se haga elección Latexilice de Premier Colores que protegen Bueno amonestado Entonces Agustín Almendra Ahí tiro libre Favorable Atlético Paranaense Estamos Llegando a la media hora De partido Gana Racing 2 a 0 El global 2 a 1 Para la academia Por el momento Semifinalista De la copa sudamericana Como Lanús Pero va por otra vía El granate Va a venir el centro Atención Le va a pegar Esquivel También está preparado Bruno Zappelli Ahí está Va a venir el envío aéreo La orden del árbitro Del partido Le pega Zappelli Centro para Thiago Heleno Devuelve Di César Es que era Thiago Heleno Que se había caído La bajarrocha Ahí va el remate Le pegó La tiró A cualquier parte El jugador Leo Godoy Saque de meta Para la academia No se desvió Porque le pegó Tan mal Que se fue Por arriba Del alamborado Es hora de renovar El espacio Que querés Con las soluciones Innovadoras Y sostenibles De Colsim En Simons No solo fabrican Colsiones para dormir Mejor Lo hacen para descansar En primera clase Sergio Karevski Nos informa El Cruzeiro Sigue ganándole A Libertad 1 a 0 Cómodo Triunfo en media hora El azul El estrela Es un meteorito Libertad Un espanta Pájaros 3 a 0 Cruzeiro en la general Hay un vino Que no puede faltar En tu mesa Viñas de Balbo El vino que eligen Todos los argentinos Viñas de Balbo Es un inigualable Botella Magnum La marca moderación Pro Y pide a la venta Menores de 18 años Sacó el patagónico Arias Va a buscarla Juanfer Quintero También salta Martirena Ninguno puede Saca a Thiago Leno Se la regala Juanfer Tocó para Martínez La levanta contra el arco La pelota bombeada Llega a las manos Del arquero Micael Antes de que se vaya Con el plan De Miss B WP De autor Ropalpack Tener a Nueva Amaro Que disfruta De su diseño Renovado Y mucha más tecnología Tener a Conal Subicación asegurada La perdió Paranaense En la salida La tiene Roger Va contra la raya De fondo Domina Roger Punta izquierda Lo saca a pasear A Rocha Se frena Roger Aguanta Gira al colombiano Y va Roger La perdió La perdió Por la línea de fondo Igualmente lo aplauden Lo adoran Lo veniran Saque de meta Favor al atlético Paranaense Cristian Para algunos La hinchada De local Te define el partido Otros le ponen Su confianza A los grandes jugadores En mi play Seguen sentiendo El sueño De la sudamericana Registrate en mi play Punto bet Punto ar Y hace tu gran conquista Alfacor La recoba Premiado con medalla De oro mundial De Alfacor Es la recoba Más que nunca Una irresistible tentación De dulce de leche El lío que se está haciendo Paranaense Para salir La revienta Tiago Belino La hace rebotar En Martínez Y tiene una trompada Al aire Tiago Belino Enfocando con sus ojos A Esquivel Y a Gabriel Que se habían chocado Como los tres chiflados Diría Carlos Bilardo Muchachos A los que tienen La misma camiseta Los de rojo Solodeportes.com.ar Te ofrece La mejor marca deportiva Y ahora también Te da seis cuotas En interés Con tarjetas bancarias Envíos a todo el país Solodeportes Una pasión nacional Pelota para Tiago Linn Sale desde el fondo Con el arquero La tiene el joven Micael Le pega fuerte De sur De la tira Contra la punta derecha Gana de cabeza Santiago Quirós Pelota para Rojas Levanta para Roger La domina Con la entrepierna Digamos La tiene Roger Escapó Tocó corto Para Gabriel Rojas Retrocede Con Santiago Quirós Levanta contra el área Para Adrián Martínez La pelota va más allá De todos La saca Esquivel De media vuelta Cuando arribaba Al área mayor De Paranaense Gastón Martirena Aplasta la pelota De Chésare Campo de Racing Juega atrás Para Gabriel Arias La tiene el arquero Vestido de verde Sale desde el fondo Parece el acertijo Le pega fuerte La pelota Gabriel Arias La tira largo Para Adrián Martínez De un arquero a otro De un área a la otra La tiene Micael Fletchabu Te lleva a los mejores destinos Compra ahora Tu pasaje Napio Obtener 10% Te descuento Además Lopa casi en cuota Y sin interés Viaja con Fletchabu El conflicto Que tienen los muchachos De Paranaense Para salir Desde el fondo Se van señalando Además Se van exponiendo La tiene Rocha Ahí está Rocha ¿Qué hacemos con esto? Dice Rocha Y la levanta La tira a dividir La va a buscar Mastriani Mastriani atrás La regaló La tiene Roger Roger Paranardoni Lo presiona Zapelli Que le apareció por detrás Alpa de cabeza de Eric Lo golpea A Roger Martínez Será amonestado Eric Conrado Masilla Plus La masilla más elegida Panacatrucciones ECO Tiene nombre y apellido Masilla Plus Un producto de Ancla Flex Soluciones positivas Anclaflex.com.ar Confirmamos Ploticia Efectivamente El primero amonestado En el equipo visitante El número 26 Eric Abre los brazos Lucho González Se había sentado Un instante Un segundo Se paró rápido Y mandó a los suplentes A moverse No está nada conforme El técnico argentino Lo que hace Racing Es obligar A Paranaense A saltar líneas Con esos pelotazos largos Pelotazos del arquero Pelotazos de Thiago Heleno A salir rápido Porque se da cuenta Que pierde el medio En el medio Progresa bien Racing Presiona bien la academia Le quita la pelota Y a partir de ahí Se genera la contra Por eso Racing Está bien parado Cuando la pierde la pelota Si es que se ordena Porque lo obliga Paranaense Al pelotazo largo A la dividida Atención Pidió médico Roger Se ingresó el médico De Racing El doctor de Ardano Aprovecha Pepe y Berset Para darle alguna indicación A Almendra También Costa Para hablar con Nardón Y con Martirena ¿Habrá perdido alguna pieza dental? ¿Se vio algo Sergio? No, no No todavía Gustavo ¿Eh? Supermercado Mayorita Jaguar Te tira un cintro Acercate y ahorra Comprado como en el super Pero a precio mayorista ¿Qué estás esperando? Anda Jaguar Que es un golazo Tenés bicho En la parrilla de tu auto Luego de un viaje Ponele Penetriz Sí, ahora sí Se vio un codazo Un impacto intencional Que da en la zona Sí, sí Seco Buscado Dirigido A la zona dental De Roger Tenés bicho En la parrilla de tu auto Luego de un viaje Ponele Penetriz Calzados Ombu Caminamos el futuro Ombu Nuestro liderazgo A tus pies Están fijando Si hay corte en el labio Un corte en el labio Gustavo Pero por suerte No hay pérdida de pieza dental Sí Parte inferior ¿No? Claro, claro Labio inferior Exactamente Gustavo ¿A quién le viene bien Este parate? ¿A Paranaense O a la Racing? Yo creo que a Paranaense Yo creo que sí Necesitaría un minuto Como en el básquet Como en el básquet Exactamente Bien, Gonzalo Bien, Gonzalo Por algo se había tirado Rocha anteriormente Exacto A Chilo y a Tico Lo producimos acá Para que llegue mucho más allá Mercedes Fens Camiones de confianza Atento Plomero Instalador Distributor Si querés que tu equipo No pierda más Griferías Aquaraf No pierdas más Griferías Aquaraf Cuida a tu mundo Amato Hogar Le sangra Inflamado El labio inferior A Roger No más que eso Levanta Juanfer Para Roger La mató con el pecho Giró Lo marca Rocha Sacó al medio Con el pecho Donardoni Y la mete en el área La busca Mastriani Saca Quibel Había un empujón De Martirena Dice el árbitro La mató Contra Racing Claro, claro, claro Pero además El contacto fue muy fuerte El impacto en la zona La zona ósea Además del labio Se viene Paranaense Entregó para Tomás Cuello Ahí va Cuello Desbordó a Gabriel Rocha Tiró centro Muy bueno Está para Sapelli La bajó Mastriani La rechaza violentamente Nardoni Cuidado Racing Hay que ajustar Las marcas Costas Los pelotazos cruzados Siempre, siempre Los ha sufrido Racing Cada vez que lo desbordan Por afuera Sobre todo por el lado de Rojas Los pelotazos cruzados Le duelen a Racing ¿Qué dijo el técnico? Seguro salió De esa boquita a boquita Cintitas toxtes Pro balas Está por construir Ampliar o renovar Haciendo con soluciones Horsin Y construir con lo mejor Ataca Godoy Juega para Sapelli Sapelli en retroceso Con Tomás Cuello Domina Cuello Perro derecha Metió el cambio de frente La tira para Lucas Esquivel La mató muy bien Lucas Esquivel Esquivel domina Ante Martirena Ahí está el apoyo Del público Tiene que bajar La hinchada A través de sus voces Para apoyar al equipo Que a novio La mete en el área Lo traban justo Y evita el córner El arquero Gabriel Rojas Se zambuce Con la pelota Contra su pecho Se aferra Al triunfo Y a una diferencia Sustancial Para lograr La clasificación Cargonet Group El mejor servicio Integral en importaciones Importaciones y Pudanzas internacionales Asesoramiento personalizado En sus oficinas De Argentina Brasil y Estados Unidos Cargonet Impulsando el éxito En el mercado internacional Data Cloud Una solución cloud 100% Argentina Laboratorios Sofina 10 Se viene Paranaense Rocha la tira Al revés del pie derecho Que pelota Colocó para Canovio Se va Se va Canovio Caracargan del arquero Lo mueve Di Cesare Lo saca bien Con el cuerpo Y atrapa al arquero Gabriel Arias Reclama Paranaense En ese forcejeo Penal de Di Cesare Para mí no existía Para mí tampoco No existió Pero además Es un llamado Atención para Racing El pelotazo Por arriba De la línea del medio Por arriba De la última línea Defensiva Se adelantó todo Racing Dejó toda la espalda abierta Y quedó muy lejos Arias Atención con esta Canovio Siempre está suelto Torsiones Sismos Los únicos Para descansar En primera clase Hay un pequeño Que no puede faltar En tu mesa Villas de Valvo El vino que eligen Todos los argentinos Su opinión de Valvo Es un inigualable Botella Magnum Repar con moderación Pero hoy Vida la venta Menores De 18 años Para Atlético Paranaense 41 Lo tiene que realizar Godoy Ya voy Va a pedir el saque De costado de Godoy La pide Tomás Cuello Va para Tomás Cuello De cabeza a la baja Para Mastriani El estadio Está repleto Ahí está La hinchada de Racing Aquí En torno a la cabina De Radio La Red Alentando al equipo Se viene esa peli Tocó para Esquivel Llegó al centro Espera Canovio Devuelve Dichesare Muy firme La tira para Juanfer Si llega Juanfer Puede ser gol Juanfer pierde Pero la deja corto Atrás el defensor Esto es gol de Rosa Y la tira Juanfer Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rosa 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 Gol 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 Golazos Diches de Racing Y de la dupla colombiana Que se lleva la noche que se lleva todos los focos allí están iluminados por los aplausos, por los fascinados hinchas de Racing y por este relator que vio que cuando falló el zaguero de Paranaense era gol, Juan Farquintero lo administró y le dio el pase mágico para que defina Roger Martínez la noche tiene color celeste y blanco con aroma café, los colombianos de Racing golean son imparables Racing 3, Atlético Paranaense 0 lo ideó Juanfer, aprovechando una equivocación lo definió Roger Martínez crean en Juanfer, ayuden a Juanfer, valoren a Juanfer denle minutos a Juanfer, denle la pelota a Juanfer que te hace todo fue a buscar en una contra, hace cuanto que no lo veo a Juanfer correr de la manera que corrió, los metros que corrió y a la velocidad que corrió el optimista Juanfer Quintero fue a buscar una pelota que la tenía ya perdida la dejó el jugador de Paranaense, la recuperó Juanfer y después cuando todo el mundo pedía en la zona Juanfer allá en Madrid, el tipo dijo no, te la doy, faltaba el de Roger y apareció para cerrar el primer tiempo falta de Nardoni, amonestado el mediocampista Diego el segundo en Racing, al menos de Nardoni, los que vieron amarillas tiro libre para Paranaense 3 a 0 Racing va a venir el centro, desde la izquierda le va a pegar Sapelli también Esquivel el centro de Esquivel devuelve con el pie muy bien ubicado Gabriel Rojas, toma Roger lo trabaron justo, saca Martínez el paso a la izquierda, la corre Quirós a ver si llega Santiago Quirós, no pudo lateral para Atlético Paranaense 44 minutos 15 a Chilo y a Tengo lo producimos acá para que llegue mucho más allá Mercedes Benz, camiones de confianza primer tiempo irreprochable de Racing cuasi perfecto levanta Tiago Leno la tira para Mastriani, sacó Sosa toma la pelota por la izquierda, Sapelli la perdió robaba Almenda, sin embargo le queda Gabriel Gabriel para Esquivel Esquivel se viene, Esquivel domina toca para Canovio, cuerpo a cuerpo con Martínez en la pierde Canovio lateral para Racing Lousan Diego Costas tranquilo, toma agua hay alguna indicación es Pepi Bercé, tres minutos más para algunos la hinchada bi-local se define el partido otros le ponen su confianza a los grandes jugadores y en Big Play, siguen sentiendo el sueño de la sudamericana registrate en bigplay.be.ar y haces tu gran conquista la fineza de Juanfer Quintero de la clínica, sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visítanos en Orocom.com.ar Orocom.ar guardia de la tecnología Arriba Rocher con Rocha, gana Rocha pelota para Eric Conrado con todo, gran amor propio de Rocha Rocha para Juanfer toca de primera para Rocher Rocher tocaba de primera, cerró Diego Heleno, domina Rocher iba a quedar solo Gabriel Rojas camino al cuarto gol la toca Quirós Quirós jugándola para Sosa Sosa domina en el círculo Sosa que toca por la derecha viene para Di Césare se adelanta Di Césare Di Césare y el pelotazo frontal peina Tiago Heleno con la calva y la toma el arquero Micael y allí va Rocha ya a atorarlo levanta Micael este es el reemplazante de Gerson con todo respeto a Torque a Montevideo Torque está para ese equipo no para el Manchester City no, por eso está por construir, ampliar o renovar hacerlo con soluciones Coles y construir con lo mejor Coles ya le hicimos los únicos para descansar en primera clase lateral de Rojas Rojas para Adrián Martínez la tiene el atacante toca corto para Gabriel Rojas Rojas que amasa la pelota toca para Rojas Rojas descargó de primera no llega Almendra roba Godoy toca cuello cuello para Bastriani ahí está para Godoy el pelotazo que va a caer en campo de Racing atento para devolverla lo conficia Di Césare igualmente lo aplauden gana Racing 3 a 0 descargada hay un vino que no puede faltar en tu mesa viña de Balbo el vino que eligen todos los argentinos viña de Balbo en su inigualable botella Magnum verca moderación Troy vida a la vida menores de 18 años Gustavo inigualable como este primer tiempo de Racing ataca a Sapelli va por la derecha Sapelli lo saca con el cuerpo el jugador Nardoni llega cuello tiró centro devuelve Di Césare se salvó Racing se salvó Racing no pudieron empujarlo lo toma Roger Roger se aposa y tonto absurdo lo del defensor que lo tiene sujetado y ahí va Racing con Martirena la cruza para Martínez gana Thiago Heleno la baja para Esquivel la levanta con la de palo Lucas Esquivel desconocidísima el exjugador de unión golpe de cabeza de Sosa y Paul lo movió en el aire Mastriani pero libre para Racing acaba un primer tiempo para el recuerdo Racing golea Atlético Paranaense 3 a 0 pero tiene que sostener este ritmo tiene que ajustar las marcas pita el árbitro y bajan los aplausos de manera coral de los hinchas de la guardia imperial de todos pero hay otros que dicen tranquilos hay que moderar la intensidad de la celebración ha sido todo perfecto hasta aquí pero queda el segundo tiempo Racing no puede bajar los decibeles Racing golea Atlético Paranaense 3 a 0 el agregado 3 a 1 para la academia del fútbol excelente de Juanfer Quintero Almendra Adrián Martínez Roger los goles de la cadena Terminó el primer tiempo y lo viviste por Radio La Red primer tiempo perfecto por parte de Racing que hizo todo bien todo inteligente salió a jugar el partido que tenía que jugar salió a rematar el partido que tenía que rematar y lo encontró había que creer y había que creérsela Racing porque es cierto Roger parecía que estaba y que no estaba un partidazo jugó Maravilla con pólvora húmeda se le secó hizo el gol Juanfar que entró de titular la rompió el gran comodín el inteligente Sosa corta y saca todo primer tiempo perfecto de Racing el desafío es mantener la calidad y la intensidad en el segundo tiempo para llegar a las semifinales vamos Diego y Gonzalo Plotizia rápidamente se metió Gustavo Costa en el vestuario los suplentes se quedan haciendo la entrada en calor en el campo de juego dos amonestados Nardón y Almendra esperan Cambese Mura Conti Sigali Colombo Zuculini Barrios Baltasar Rodríguez Ursi Solari Carbonero y Sanas se metió muy rápido obviamente con lo enojado que está Lucho González al vestuario en los últimos minutos del primer tiempo lo vio con brazos en jarra cuando se empezaban a mover los suplentes un amonestado tiene el equipo visitante Eric el mediocampista en el banco Link el arquero Fernando Matzson Marcos Víctor Mateo Gamarra el paraguayo Bruno Praxedes Cristian Joao Cruz Nicago el argentino Lucas Di Llorio Julimar y Pablo Teixeira final en el Mineirao el cruceiro le gana 1 a 0 hoy a un débil Libertad de Paraguay ya le había ganado en Asunción 2 a 0 el gol de Caio Georgi la rompe el argentino Lautaro Díaz fluye es estival el cruceiro de Belo Horizonte que se perfila para cruzarse con Lanús en la semifinal de la Sudamericana previamente en el campeón del siglo buena vida buena leche Peñarol igualó 0 a 0 con Flamengo se metió en la semifinal buscando su sexta Copa Libertadores el rival será el Botafogo Dujío bien vamos con Daniel Angenecker la red informativa bienvenido Daniel gracias Gustavo buenas noches 22 20 minutos en Buenos Aires temperatura 15 grados humedad 70% el cielo está ligeramente nublado títulos de la red informativa cambios en el gabinete de Milley renunció el ministro de salud Mario Russo deja su cargo mañana según la Casa Rosada la división se produce por motivos personales en las próximas horas la administración libertaria nombrará a su sucesor tras conocerse el aumento del índice de pobreza y cruces entre oficialismo y oposición el INDEC informó que alcanzó 52,9% en los primeros 6 meses del año la indigencia trepó a 18% Macri le echó la culpa al kirchnerismo Grabois dijo que el gobierno de Milley arrojó a 5 millones de argentinos en 180 días en tanto el ministro de economía Luis Caputo dijo que el gobierno evitó que llegue al 80 o 90% y las cosas van a mejorar Alberto Fernández denunció por falso testimonio a la esteticista de Fabiola Llanes Florencia Aguirre es la única testigo fuera del círculo familiar que confirmó ver a la ex primera dama con Emma Thomas impulsa en un gran paro nacional de transporte para el 17 de octubre lo decidió la mesa nacional que integran 7 gremios del sector como aeronavegantes pilotos camioneros choferes de colectivos maquinistas de trenes y portuarios se va a ratificar en los próximos días el senado aprobó por unanimidad la declaración de emergencia en Córdoba la iniciativa había sido introducida a mano alzada en el temario de la sesión de este jueves prevé recursos y beneficios fiscales para la provincia mediterránea atención usuarios de trenes las líneas Roca y San Martín van a operar con servicios reducidos este fin de semana por refacciones en las vías y obras en el material rodante pronóstico para Capital Federal y Gran Buenos Aires para mañana viernes mínima 12 máxima 21 con cielo parcialmente nublado ahora en Buenos Aires a las 22 y 23 minutos temperatura 15 grados humedad 70% cielo ligeramente nublado hasta aquí los títulos de la red informativa Alfajor la recoba premiado con medalla de oro mundial de Alfajores la recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche ahora la pasión se escucha y se ve seguinos en nuestro canal de YouTube te esperamos en YouTube punto com barra Radio La Red durante las 24 horas Radio La Red Pasión por la Radio este domingo platazo porque los número uno vienen de visita a Bel Finto yo no importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás Rápaga quiero que todos hagamos mal más noche al dente una sonrisa al final del fin de nuevo día y horario este domingo a las 20 solo en América Rápaga Cabanag la calidad de chacolchón Cabanag colchones y somiers viví una experiencia única de la mano de modo vuela y seguí al millonario en el monumental hotel platea almuerzo exclusivo y visita el museo alenta el equipo y ponete en modo hincha nosotros hacemos el resto escribiros al whatsapp 11 24 0 5 4 0 8 5 o visita www.modovuela.com.ar chango más y más online están de cumpleaños hasta el 2 de octubre aprovecha estas ofertas especiales exclusivo socios más club puré de tomate vigente por 520 gramos a 589 pesos 25% de descuento en quesos duros y semiduros y no te podés perder 12 cuotas sin interés en sets de muebles de jardín chango más sabemos de ofertas promoción válida para consumo familiar en todas las tiendas chango más del país hasta el 2 de octubre de 2024 o hasta agotar stock lo que ocurra primero este sábado el secreto verdadero me siento querido y estoy agradecido con los que he compartido toda la vida exclusivo Tota Santillán la última entrevista material inédito por primera vez el testimonio impactante y desgarrador del presentador más amado y odiado de la movida tropical Tota Santillán morir solo este sábado a las 20 solo en América con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos acércate a tu comercio de barrio recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables Coca-Cola juntos en todas todo queda mejor con MAPEI ¿sentiste ese orgullo de tener una pyme cuando se compromete con el medio ambiente? entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander la mejor financiación preaprobada para la compra de paneles solares o lo que más necesites conoce más en santander.com.ar barra empresas Santander es el momento disponible para cartera de consumo comercial para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina consulta en santander.com.ar los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. Uy 30 50 0 0 0 8 4 5 4 con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 acaba no responden en exceso de desintegración accionaria ¿qué significa que Arcor no da lo mismo? significa que no da lo mismo cosechar estos duraznos que cuidamos durante 5 años para que se desarrollen por todo esto un producto Arcor no da lo mismo exceso en azúcar viví una experiencia única de la mano de modo vuela y seguí al millonario en el monumental hotel platea almuerzo exclusivo y visita el museo alenta el equipo y ponete en modo hincha nosotros hacemos el resto escribiros al whatsapp 11 24 0 5 4 0 8 5 o visita www.modovuela.com.ar planea tu nuevo polo con el plan mi BW de auto ahorro Volkswagen lo podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3 y financiado hasta un 90% acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en auto ahorro punto com punto ar en diarco mayoristia y ahorra aprovecha nuestros precios mayoristas y compra por unidad del viernes 27 al domingo 29 15% de descuento en aguas aguas saborizadas vinos pollos quesos fiambres cuidado del cabello cuidado de la ropa y más mayoristia anda diarco 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 100% para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas bueno te quedes sin palabras café cabrales 100% café dengue la mejor acción es la prevención lo más importante es evitar la formación de criaderos del mosquito aedes aegypti da vuelta a cualquier objeto que acumule agua limpieza y pilla bebederos de mascotas y drenaje del aire acondicionado mantiene los patios y jardines desmalezados tira agua hirviendo en las paredes de las rejillas y evita picaduras usando repelente y encendiendo espirales actuemos contra el mosquito elegí prevenir ministerio de salud república argentina la acme tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural la acme tecnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos descubrí el universo de la acme tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello conseguí los productos la acme en los distribuidores oficiales de la marca en argentina la acme tecnia inspira la belleza consciente prueba el nuevo detergente de odex y dale más poder a tu esponja por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil odex la marca de siempre limpia tu vajilla como nunca ¿sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? seamse es la principal productora de compost de argentina y lo hace a partir de los residuos enterate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales seamse ingeniería ambiental ¿alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿o te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? todo eso en realidad en un solo lugar la mejor dupla para nosotros lo exagerado es normal ¡se viene Lía! ¡ay cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día a todos nos vuelven locos las galletitas de Lía a todos nos vuelven locos mamá las galletitas de Lía son puritas por aquí macucas por allá galletitas vocación son muy ricas de verdad media tarde por aquí hija no hay por allá Lía todo el día ¡qué alegría que me da! ¡galletitas Lía! exceso de azúcar grasas totales grasas saturadas sodio y calorías y toda la hinchada grita abajo los palos arriba las manos y el gol y el gol por triplicado en este primer tiempo aquí en Avellaneda Racing golea Atlético Paranaense 3 a 0 con un concierto de fútbol la batuta de Juanfer Quintero y en torno a él Roger Martínez y toda la orquesta opina Rodolfo Coco Ramón si dejamos de lado los goles suponiendo que este partido esté 0 a 0 tenemos que decir que Racing ha hecho un partido extraordinariamente inteligente inteligente rápido vivo además de todo eso con mucho desprendimiento por parte de los laterales con un comodín como Sosa que sube hasta la mitad de la cancha para equilibrar entre Nardoni y Almendra pero cuando puede termina obviamente en la línea de 3 atrás con Dichés Arequirós suelta a los laterales con Martirena y Rojas Gustavo Costas Nardoni está jugando un partido bárbaro en la mitad de la cancha robando peleando pasando Almendra arrancó bárbaro es cierto después tuvo que hacer otro trabajo otro laburo pero arrancó bárbaro porque a los 20 segundos encontró una pelota en 3 cuartos de cancha zona de la medialuna solo justo le queda de sobrepique le pegó no le pegó sacó un misil directo la clavó en el ángulo para poner a los 20 segundos del partido 1 a 0 y arriba qué quiere que le diga cómo poder calificar lo que hace Juanfer Quintero ya sé que parezco exagerado cada vez que venimos acá y que vemos a Juanfer Quintero que ahora es el primero que sale en la cancha mire lo enchufado que estará porque siempre pedimos más minutos para Juanfer Quintero pedimos minutos ¿por qué? porque nos parece que tiene que estar porque nos parece que un pie tan sensible como el de Juanfer tiene que estar presente porque es el mejor pasador que tiene el fútbol argentino cuando Hugo Balazona a veces hablaba de Vanega el rey del pase este es el rey del pase este sí que es el rey porque es el rey del pase efectivo te da la pelota para que haga goles no te da un pasecito corto en la mitad de la cancha te da para que haga goles y ahí es donde aparece Juanfer como lanzador donde aparece Maravilla Martínez para encontrar su gol se le seca la pólvora y donde aparece Roger en un nivel extraordinario ha sido un partido fantástico de Racing un partido inteligente rápido y un partido contundente era cuestión de creérsela porque el material estaba faltaba salir a jugar con la confianza necesaria como para hacer lo que está haciendo ganar 3 a 0 el hincha de Racing todavía no lo festeja sabe que en Racing en este tipo de noches puede pasar cualquier cosa me dice usted pero está 3 a 0 está 3 a 0 creo que el hincha de Racing está expectante quiere más goles quiere cerrarlo quiere ser contundente quiere mandar un mensaje por ahora lo está logrando gana Racing con autoridad 3 a 0 Coco Ramón te lo comentó hay cambios en Racing para el segundo tiempo sin cambios hay un par de cambios ¿no? en Paranaense y a ver son 3 se vino por un lado con la 92 Pablo Teixeira se fue con la 9 Gonzalo Maestriani adentro con la 88 Cristian el mediocampista se fue con la 26 y el tercero ya te lo digo ya juegan en el Mineirao Cruzeiro 1 Libertad 0 3 a 0 la general ya se juega aquí pelota por el medio la busca Nicag la pierde y sale Racing con Almendra segundo tiempo en Radio La Red la radio líder del fútbol Racing golea 3 a 0 Atlético Paranaense sale desde el fondo el pase al costado derecho ahí está se viene en la mitad de la cancha otra vez Paranaense buscando la Pablo no llega Sapelli el pelotazo de Edi César la va a sacar desde el fondo el arquero Alfajor la recoba premiado con pedalla de oro mundial de Alfajor y la recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche entró el pibe que hizo el gol el otro día no es Leonardo que no tuvo claramente un buen primer tiempo el que terminó ingresando en este caso es el futbolista ya te digo quién entró solo deportes solo deportes punto com punto ar te ofrece las mejores marcas deportivas ahora también te pasa hay cuotas sin interés con Tastila bancarias y unidos a todo el país solo deportes una pasión nacional muy bien las salidas desde el fondo por el intermedio de Rocha para Atlético Paranaense que pierde 3 a 0 así se viene por el centro del campo Gabriel toca por el sector derecho entusiasm pelota que viene por el medio para Nicao por favor está abierto el micrófono si lo sabemos si no lo voy a adelantar para Rocha Rocha que se viene se frena Rocha Rocha que toca para Gabriel la pide Sapelli Sapelli recibe toca de primera levanta para Pablo Pablo para Canovio la mata muy bien el uruguayo Canovio la tira para Nicao tocó de zurdo al arquero la pierde gol gol de Atlético Paranaense Nicao volvió una noche estaba oculto y volvió después de una postergación Nicao se fue al entrenador anterior y ahora Nicao vuelve al ruedo ingresa en el segundo tiempo y descuenta y descuenta Racing por favor Racing no se te puede escapar 3 a 1 derrota al Atlético Paranaense Nicao hablamos de la sensibilidad de Juanfer pero hablemos de la sensibilidad en el pie derecho de Canovio porque Nicao le marca con la diagonal le marca muy bien la diagonal pero le pasa la pelota de una manera extraordinaria Canovio ¿están chequeando si hay posibilidad adelantada? pero de todas maneras es lo que se está chequeando me parece por parte del gol y para mí no pasó nada para mí tampoco no sé qué es lo que están esperando Al menos le hace gestos a Lucho González para que no hable porque se estaba quejando offside no había no, para mí no había offside de ninguna manera pero un pase bárbaro una buena diagonal de Canovio para un arquero Arias que no pudo retener la pelota esto le pasa siempre a todos los equipos de la Academia de Costas a todos los Racing de Costa el arranque del segundo tiempo siempre sale no me deje de mentir Diego siempre sale dormido y desconcentrado la foto con el hombro derecho la foto del bar lo primero que denuncia es un Racing muy mal parado un Racing con mucho hueco Flick que hicimos los mejores destinos compra ahora tu pasaje en Apio obtenés 100% te descuento además lo pagas en cuotas sin interés viaja con gol concedido porque lo que se medía era una posición antes de la jugada del gol antes del centro de Canovio para el gol de Nicao 3 a 1 gana Racing pelota para Martínez maravilla la baja para Juanfer reparte fútbol Juanfer abrió por la izquierda para Gabriel Roja Gabriel Roja para Roger domina Roger engancha Roger 3 a 2 el agregado está ganando Racing ahí amarilla foul de Nicao tiro libre para la academia para la academia masilla plus la masilla más elegida para la construcción en seco tiene nombre apellido masilla plus un producto de Ancla Flex soluciones positivas el tiro libre le corresponde a la academia no tiene apura un golpe de Nicao derriba a Roger Martínez tiro libre para la academia vendrá al centro de Juanfer Quintero a ver si le pega el arco directamente ahí está entrando por la izquierda cerca del vértice del área el remate de Juanfer Quintero tenemos exactamente 4 minutos 40 de la segunda parte va a vender el tiro libre la orden del árbitro Juanfer arriba maravilla uy que mal le pegó Juanfer que raro rebotó la barrera rebotó la mini barrera por eso había sido tan malo pegó un zapel y es corner calzados Ombu caminamos el futuro Ombu nuestro liderazgo a tus pies herramientas oxidadas con LPN3 5 minutos de segundo tiempo 3 a 1 Rassig centro de Juanfer solo Roger cabeció muy alto muy alto el golpe de cabeza de Roger hasta le pudo haber dado con el hombro tal vez saque de meta favorable atlético paranaense supermercado mayorista Jaguar te tira un centro acercate y ahorra comprando como en el super pero a precio mayorista que estás esperando anda Jaguar que es un golazo pelotazo que va a buscar por la izquierda atención allí lo está midiendo Di César a Zappel y la deja salir lateral para la academia sector derecho a Chilo y a Tego lo producimos acá para que llegue mucho más allá Mercedes-Benz camiones de confianza el equipo necesita una lavada de cara que lo haga con la grifería y accesorios a Coraf griferías a Coraf y la tu mundo ama tu hogar el lateral del sector derecho le corresponde a la academia la va a hacer Martirena con toda la demora posible viene lateral para Juanfer de media vuelta la tira al medio pelota que contrarresta allí en el centro el número 88 ahora hay falta retrotrajo Larve trotero libre para Paranaense es otro atletico paranaense quien es el número 88 me dijiste con el 88 Cristian el mediocampista que había sido titular el 34 el autor del goles que recuperó Lucho González y el 92 el delantero Pablo Teixeira si solo uno necesitaba Cristian entonces se fueron Godoy Erick y Mastriani se fueron Godoy con la 29 se fue también con la 9 Mastriani correcto y también se fue con la 26 y se le ha molestado Erick bien tiro libre va a escutar Nicao también está preparado Sapelli Racing se defiende por arriba va a buscar Pablo el tiro libre la orden del árbitro 3 a 1 Racing ahí está preparado Sapelli le pega Nicao centro llega Thiago Lero arriba Rocha pelota dentro del área la saca con pifia el jugador Quiroz ahí va a buscarla por el fondo Juanfer Canovio va muy fuerte debería ser amonestado el oro vaso amarilla para Canovio el hijo de Osvaldo Canovio que jugara en la Academia en su momento dura falta tiro libre para Racing si es cierto está bien la tarjeta amarilla porque rechaza al jugador de Racing le deja la pierna o va fuerte en la dividida lo que dice Canovio es que la pelota por ahí quizás ya se había ido ya la había sacado pero va fuerte orocomunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visitanos en orocom.com.ar orocomunicaciones a la vanguardia de la tecnología la víctima que está en el piso es Martirena ¿no? exacto cambió botines para esta segunda parte lojito Quiroz en el cierre ¿no? en la jugada del gol de Nicao si es cierto flojo porque además quedaron uno a uno no tenía otra opción Nicao que darse vuelta y pegarle al segundo palo de Arias Arias creo que se quedó en el medio ni defendiendo el suyo ni cerrando el segundo palo y además me parece que se tira un segundín tarde por eso no logra poner la mano dura de toda manera que es historia ya es historia y es por eso que justamente ahora Racing tiene que tratar de recomponer el resultado lo tiene tiene que tener y recomponer la cabeza y se le escurrió por debajo de la mano izquierda a Gabriel Arias falta de Pablo ahora duro choque propuesto por Pablo tiro libre para la Academia en el piso Nardoni otra vez mancha de humedad tranqui tituras premier representa la nueva membrana para frentes y exteriores y colores fácil la aplicación tituras premier colores que protegen el tiro libre para la Academia le va a pegar Juanfer Quintero frente a la pelota Juanfer jugado ahora al ataque Racing tratando de ampliar la diferencia y evitar cualquier tipo de riesgo vendrá al centro de Juanfer cortito con Almendra centro de Juanfer va Roger no llega la peinaron está saliendo mal el arquero y eso no fue penal con el puño queda golpeado el jugador de Racing pero también el arquero se tira acusando un golpe creo que de Dichésar ayúdame es el que está en el piso te digo se lleva pata y muslo hay que verla esta pero parece que no va a pasar nada pero salió a romper con todo Roger fue a buscar una pelota como la que le hizo a Chiquito Romero el cabezazo parece de media vuelta para clavarla en el ángulo es penal porque el antebrazo el penal del arquero el antebrazo del arquero da exacto en la cara por eso te digo ahora el árbitro no lo llamaron el árbitro da la continuidad juegue juegue dice el árbitro habla de fricción fue penal fue falta del arquero que le pega un trompón ahí en la cara de Dichésar el Tiel Antierro no para de picar y picar igual que vos con las cintitas Toxtex sabor cheddar pizza picante y jamón está por construir ampliar o renovar hacerlo con su producción de Holcim y construir con lo mejor como también se había hecho el distraído con un leve empujón de Dichésar a Canovio en el primer tiempo apenita se examinó la caída la estábamos revisando lateral para Racing para la derecha lo va a realizar Martirena tenso el partido 10 minutos 3 a 1 Racing 3 a 2 en el global gol con el Simo son los únicos para descansar en primera clase hay un vino que no puede faltar en tu mesa viñas de Valvo el vino que eligen todos los argentinos viñas de Valvo en su inigualable botella Magnum se perca en moderación prohibida la venta menores que 18 años exige Adrián Martínez y lo obliga a rechazar a cualquier parte a Tiago Elena lateral para la Academia Reciclo tiene que realizarlo Gastón Martirena por la derecha ahí está el uruguayo la pide Juanfar por ahora libre se le arrima ahora Sapelli lateral desde el costado derecho lo va a realizar Martirena se mueve Adrián Martínez se muestra también Nardoni va a venir el saque de costado de Martirena lateral centro devuelve de cabeza el jugador estaba allí bien parado en definitiva Gabriel el rechazo de Cristian se pierde por el costado lateral para la Academia tiene que recuperar la pelota Racing no va a la dividida no va a pelearla no tiene juego está todavía dormido después del gol la nueva Amarok se destaca por su robustez equipamiento la podés tener por autoahorro con adjudicación asegurada en la cuota 3 infórmate va a ser autoahorro punto com punto ar para algunos la hinchada del local que define el partido otros le ponen su confianza a los grandes jugadores en Bplay seguí en sentido con el sueño de la sudamericana registrate en bplay.net.ar y haces tu gran apuesta la tiene de Chesar entrega mal cortón y cao que bien entró y cao era titular en esta equipa pero no no jugaba había sido separado del plantel ya lo va a contar Plotizzi el toque corto viene por el medio de Gabriel Gabriel para Cristian Cristian atrás para Thiago Heleno abre por izquierda para Gidel para Frenchi el atlético paranaense pelota de Zapeli suave de Pablo Roda Sosa la alargó Sosa la toca Nicao deja correr Pablo llega Canovio domina Canovio centro atrás le queda Gabriel tiró a colocar está salvó salvó de cabeza para mandarla al córner Quirós tiro de esquina para Paranaense y los gritos del arquero Gabriel Arias para que salten estaban adheridos al césped las plantas de los pies de los jugadores de la academia que sufre fantástica la salvada de Quirós había cuatro de Paranaense dentro del área chica se duerme en la marca Racing que peligro Racing entre el córner de Zapeli estamos en 12 minutos de segundo tiempo centro de Zapeli arriba busca Pablo un rebote la saca de Zurda Roger Roger Martínez la pone en órbita la baja Esquivel revienta Almendra la va a correr Martirena la va a correr Martirena atención va a llegar primero el defensor pone el pecho y la manda afuera la rechazó Gabriel lateral para la academia apura Martirena con Juanfer no para qué apurar un vito pasión con solo deportes todos los días tenés seis cuotas en interés con tarjetas bancarias empieza todo el país solo cortes una pasión nacional cambio de frente exquisito de Juanfer pelota que viene por la izquierda atención sube Gabriel Rojas tocó para Roger Martínez otra vez para Gabriel Rojas en cierre para mandarla fuera de Kaique Rojas lateral favorable Racing Flecha Bus que lleva a los mejores destinos compra ahora tu pasaje en Apio obtener 10% de descuento además Lupa que hace cuotas en interés viaja con Flecha Bus lateral para la academia la pide Almendra viene para Santiago Sosa Soso tocó a la izquierda la metería adentro la roba finalmente por la derecha Gabriel la toma Pablo Pablo juega para Cristian la toca por el medio para Sapelli Paul dura falta de Quiroz estaba de regreso tiro libre queda descompensado queda desbalanceado Racing insólitamente está perdiendo demasiado en el medio los cambios le beneficiaron en el medio a Paranaense zona donde ahora si no se impone Nardoni donde Almendra camina a la cancha necesita refuerzos en esa zona Costa pelota para Tiago Elino entregándola para Rocha ahí va a atorar la salida Roger Martínez viene para Cristian juega por la derecha para Tomás Cuello este con Gabriel Gabriel abrió para Nicao Nicao al medio para Pablo que peligro abrió para Cuello centro para Pablo Pablo maniobra dentro del área le pegó y la pelota dando varios piquecitos le entró mal Pablo atrapó Gabriel Arias no está segura la defensa de Racing Coco porque además la defensa está sufriendo el medio vos fijate Pablo cómo entra entra con un toque con dos toques y con la posibilidad de un remate franco al arco entonces no tiene medio no tiene contención está largo Racing demasiado largo hay huecos en tres cuartos de cancha y lo sufre también la defensa el otro día el Arsenal contra el Manchester City jugaba con un hombre menos y decidió jugar todo el segundo tiempo dentro de su área para aguantar el triunfo se vienen dos cambios bueno hay que armar una línea de seis eso estoy diciendo Lauzán no yo lo mando a Sosa al medio y meto un central no sé si hará eso no yo se viene Zuculini seguramente va a salir un delantero me imagino o alguno de los del medio esté cansado y se viene Mura que creo que es por Rojas expulsado Lucas Romero en Cruzeiro que gana cómodo la serie 3 a 0 no jugará con Lanús el primer partido Lucas bueno lo de Zuculini tiene que ver con que está perdiendo el medio con esa ayuda seguramente se irá Almendra hay que ver si se queda Almendra para mí Almendra está ya como para salir en este trámite más rápido que tiene ahora en la mitad de la cancha paranaense necesita ayuda Nardoni y me parece que ahí puede venir un buen cambio con Zuculini y por qué no Martínez y dejar arriba a Juanfer y a Roger y armar dos líneas de cuatro o una de cinco y una de tres en el medio también esa es otra opción es una buena opción yo pensaba alguien o un central y que vaya Sosa al medio pero bueno tiene variantes esto es lo bueno para Costa a ver qué piensa golpe de cabeza de Roja o tal vez piense que es muy temprano pero ya van más de 15 16 exactamente del segundo tiempo Racing 3 Atlético Paranaense 1 Masilla Plus la Masilla más elegida para que otro se le infeco tiene nombre y apellido Masilla Plus un producto de Anclas Flex soluciones positivas anclasflex.com.ar allí va Racing con Almendra de cabeza largo para Roger el cierre de Tomás Cuello sale por la derecha la toca por el medio mal roba Almendra Almendra para Martínez Martínez Adrián tocó para Almendra atrás para Juanfer Juanfer la cuchareó sensacional saca de cabeza Rocha chocándose con su compañero Tiago Lino insiste en Ardoni le pega de lejos tremendo disparo 40 metros más o menos la pelota pasó contra la base del puesto derecho de Micael está en el piso Tolorido no va más Almendra porque además el cambio es por él va a ingresar en su lugar Bruno Zuculini camiseta número 36 se va aplausos para Agustín Almendra que lleva el primer cambio el autor de abrir la llave de abrir el resultado con ese gol a los 20 segundos es cierto después no hizo demasiado más Almendra se equilibró con Ardoni en los primeros 45 minutos ya no salió bien en el segundo tiempo está bien el cambio necesita presencia en el medio Racing y el otro cambio ese que te decía antes se va a Rojas que vuelve después de una lesión estuvo más de un mes afuera a la cancha en su lugar Facundo Mura Supermercado Mayorista Jaguar te tiran un centro acerca de Yorra comprado como en el Super pero a precio mayorista que estás esperando a Dayaguar es un golazo el técnico pide un cambio ganador cambiar por Gris Berías Aqualaf Gris Berías Aqualaf Cuidat Mundo Amatuogar saca el arquero Mikael 3 a 1 Racing 3 a 2 el agregado en esta serie apasionante de los cuartos de final de la Copa Sudamericana toca Adrián Martínez para Juanfer recostado por la derecha Maga Juanfer que lindo taco para habilitar a Martirena juega por el medio con Nardoni Nardoni para Martirena Martirena para Juanfer cambio de frente para Roger Martínez se frena Roger pasó Mura tocó Roger para Mura cerró con lo justo Tomás Cuello está jugando de lateral derecho traba con todo su culín y devuelve Rocha la tira al costado le cae de casualidad a Cristian Cristian juega con Nicao Nicao presionado 2, 3 jugadores de Racing voraces van a presionarlo lateral para Atlético Paranaense 1 Comunicaciones somos especialistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visitanos en 1.com.ar 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología vamos camino a los 20 minutos del segundo tiempo Racing gana 3 a 1 pero no está garantizada todavía su clareificación roba ahora Martirena la tira a largo para Adrián Martínez había sido un mal pase de esa peli toma el arquero Micael para Atlético Paranaense el estadio está repleto una noche que se tornaba inolvidable para goleado extensa pero terminó ahora Atlético Paranaense poniendo el partido en un lugar de mucha incertidumbre para los habitantes del estadio arranca Mura Zafa entre 2 escapa Mura Mura tocó para la ubicación de Adrián Martínez este para Roger rechaza Santiago Lino queda ahí nomás toma Nardoni Nardoni a la derecha para Juanfer Juanfer para Nardoni foul de Sapelino lo saca bien con el cuerpo dice el árbitro contraataca Paranaense pelota de Pablo dan los talones del árbitro tiene que interrumpir tiene que hacer una suelta de pelota neutral no neutral perdón era una buena contra para Paranaense sin embargo apareció el árbitro en el medio pinturas premier presenta el revolucionario Latexilice con 140 colores a elección Latexilice de premier colores que protegen es hora de renovar el espacio que querés con las soluciones innovadoras y sostenibles de Holcim el árbitro le entrega la pelota Paranaense Kanepski exactamente sigue ganando el Cruzeiro muy tranquilo 1 a 0 faltan 24 minutos serie liquidada ahora Cruzeiro va a cruzarse naturalmente con Lanús recordemos que más temprano Peñarol aguantó a Flamengo el equipo de Diego Aguirre se ha metido en la semifinal se cruzará con Botafogo la otra será River contra el Mineiro que hasta el partido con el Millonario tendrá que jugar 5 partidos en un puñado de 20 días en Simons no solo fabrican colisiones para dormir mejor lo hacen para descansar en primera clase con el plan Vivero que le da Autorro por el Magen podéis tener tutados con adjudicación asegurada en la cuota 3 informante más el autoahorro punto punto barrio ahora si entra el pibito que hizo el gol exactamente Gustavo camiseta 57 para Joao Cruz el pib de las inferiores volante ofensivo se fue con la 3 Gabriel flotazo de Mikael se la juega Lucho González contra su querido Racing golpe de cabeza de Esquivel gana de cabeza nuevamente allí Joao Cruz pero recupera Racing la lleva Adrián Martínez contra el costado de la cancha sector derecho con Martirena toca para Juanfer Juanfer para Nardoni se apoyan de Chésares toca al medio bien Racing ahora va para Santiago Quirós habilita a Mura se manda a Mura por el sector izquierdo no saca el pelotazo la tira para Adrián Martínez lo marca el gigante Heleno la quiere bajar Adrián Martínez pero no la regaló toma Sapelli Sapelli entre dos lo absorben le roban se la lleva Roger lo saca lícitamente con el cuerpo Diago Heleno y arranca por la derecha Atlético Pernanense con Tomás Cuello la puede tirar para Canovio el cambio de frente de Tomás Cuello la pelota se le escurre pero va con el botín a Canovio domina Canovio ahí va Agustín Canovio lo toca atrás juega para la ubicación del zaguero ahí estaba Esquivel ahora más retrasado entrega para Nicao Nicao el zurdo que anotó el único gol de Panamense esta noche toca con Sapelli y Joao Cruz otra vez para Nicao Nicao habilita a Cristian espera Pablo viene en centro Di Chésare la peina le queda Canovio Canovio dentro del área tiró lo trabó Martirina ya que la dichiza era urgente la tira contra la mitad de la cancha la vaca con el pecho Esquivel Esquivel para Nicao domina con el embés de pie izquierdo tocó para Joao Cruz se viene 3 de Coparnaense el público se pone extremadamente tenso pelota a la derecha para Tomás Cuello ahí va Cuello la pide por adentro Sapelli va para Pablo Pablo con el pecho la regaló la regaló dejala salir está estático para recuperar la pelota estático y lento fíjate que Juanfer habla con Zuculini para que se muevan tres cuartos de cancha para que baje para que equilibre le mueve muy fácil la pelota en tres cuartos de cancha el Atlético Paranaense de Racing Benito Pasión con Solo Deportes todos los días tenés seis cuotas en interés con tarjeta bancaria simbiosa todo el país Solo Deportes una pasión nacional saca de cabeza Tiago Leno contra un costado lateral favorable a la Academia Racing Club 3 a 1 gana Racing había perdido 1 a 0 en Curitiba lateral que va a realizar Facundo Mura que recién ingresó por Gabriel Rojas que cumplió un buen desempeño en la primera parte en un Racing angelado 3 a 0 ganó la primera parte descontó Nicao que vino desde el banco para Atlético Paranaense atento Di Cesare la juega a la derecha viene para Juanfer domina Juanfer Quintero la filtra bien por el medio para la inserción de Zuculini la perdió Zucu se durmió Zuculini pelota que viene para Zappelli trabó Mura deriva en Rocha la juega otra vez para Zappelli escapó se viene el pirata Zappelli la juega por la izquierda para Nicao Nicao se frena la deja cortito jugándola para Joao Cruz ahí va Joao Cruz quien está acalambrado me parece que Juanfer Juanfer sí me parece que en cualquier momento lo sacan arranca Cuello va por la derecha Cuello se viene Paranaense escenas dramáticas en Avellaneda en el cilindro mágico pelota para Nicao centro frontal saca Sosa saca Santiago Sosa insiste Paranaense pelota por la izquierda para Lucas Esquivel Esquivel toca corto para Nicao Nicao que gira encara Nicao toca contra Larga toca mal devuelve Di Cesare el pase para Roger Martínez descarga rápido de primera con Sosa abre por la izquierda para Facundo Mura quien se viene en Racing Maxi Salas pelota para Roger descargó para Mura se va se va se va Mura por adentro Adrián Martínez la pide Juanfer Rengo viene el centro para Martínez el canudio con el pecho o con un poquito más abajo el ombligo tal vez la mandó al córner pide Juanfer que todavía no salga le va a pegar él en la salida del córner había metido una diagonal fantástica el 8 era para el centro justamente para Juanfer pasó larga la pelota ahora Alfacón la recoba y una nueva presentación 6 y 12 unidades Alfacón la recoba aprobalo te va a gustar encima nosotros fabrican colchones para dormir mejor lo hacen para descansar en primera clase hay córner para Racing centro de Juanfer su último centro cerrado el arquero da rebote y alcanza a atenazar la hora la enganchó en realidad con la mano izquierda con una sola mano Mikael el árbitro bueno por si acaso cobró falta de los delanteros de Racing quería sacar Mikael y no pudo cambio ovación interminable por favor para el mejor de la noche que lástima que se vaya temprano el show duró 45 minutos fue el primer tiempo más no le podemos pedir un show de 45 minutos está bárbaro y aguantó lo que pudo y está bien está bien que salga hay que cuidarlo hay otro partido ahora no tanta sutileza es un partido para pelear y batallar entre Salas por el número 7 Maximiliano Salas Flecha Bus que lleva a los mejores destinos compra ahora tu pasaje en Apio obtener 10% de descuento además lo pagas en cuota y sin interés viaja con Flecha Bus Masilla Plus la Masilla más elegida para la construcción en seco tiene nombre y apellido Masilla Plus un producto de Antioflex soluciones positivas sale por el sector izquierdo con los gustos paranaense a tu camasa peli de cachetada la banda afuera le dio con la punta del botín finalmente intentó habilitar a Canovio lateral para Racing lo tiene que realizar Gastón Martirena cuántos minutos más quedan bueno más o menos 17 más lo que adiciona el árbitro y lateral que va a ser Martirena ya me están preguntando aquí en la cabina lateral de Martirena saca de cabeza Esquivel va Martirena pone la cabeza arriesga al físico levantaba la pierna Sapelli pelota de Roger Martínez devuelve Rocha la tira para Pablo la baja de cabeza con Sapelli juega hacia el medio para Joe Cruz se viene el garotinho levanta Joe Cruz cambia por la derecha para Tomás Cuello que ha jugado lateral derecho en el conjunto rubro negro la juega por el medio Cuello Cuello para la ubicación de Cristian corta Martirena cuando se mandaba Sapelli la tira para atrás Roger domina ahora Di Césare hace rebotar en Canovio la pierde el uruguayo lateral para la academia Racing Club ahora de la galera del frac del bastón pasó a la ropa de Fajina Canevsky gol de Libertad de Paraguay el eterno Roque Santa Cruz 43-70 1 a 1 están Cruzeiro con 10 y Libertad faltan 17 minutos veremos si Libertad puede asomar a redimirse del 1-3 que está sufriendo la general allí va Largo a buscar la Rocha González lo toca Rocha Zafa Martínez Tacle de Thiago Eleno es tiro libre parecía en Wallaby tiro libre favorable a Racing queda en el piso Adrián Maravilla Martínez pidiendo la cuenta de protección por eso te digo es otro partido ahora ya no es un partido de sutileza ya no es un partido fino es un partido de barro y hay que pelearlo y lo tiene que hacer así la academia pelearlo disputarlo y dividirlo supermercado mayorista Jaguar te tiramos centro acercate y ahorra comprando como en el super pero a precio mayorista que estás esperando anda Jaguar que es un golazo que hace un ruido la puerta de tu casa o del auto ponele penetrite calzados Ombud caminamos en el futuro Ombud nuestro liderazgo a tus pies no hubo amarilla para Thiago Eleno Ploticia Loro quedó exento de sanción tiro libre silencio ahora por favor el tiro libre para Racing para después los gritos de Algarabía vendrá el envío desde la derecha por intermedio de Santiago Sosa la parada a levantar con el pie derecho levanta Sosa llega por el fondo para buscarla allí Salas no pudo el remate final de Mura para culminar con la jugada y reconstruir tácticamente el equipo de Gustavo Costas saque de meta para Atlético Paranaense está buscando confort y eficiencia en la ruta subite un acto de Mercedes Benz con acto descubrir la eficiencia que avanza Mercedes Benz cambiones de confianza mejoró el ánimo del equipo mejoró el ánimo de tu casa con Griferías Aqualaf Griferías Aqualaf cuida tu mundo ama tu hogar que tenemos mañana bueno mañana tenemos naturalmente a las 18 Copa Argentina partida Solanus Vélez independiente y también habrá actividad por la liga profesional 3 de la tarde en Soldati en el Bajo Flores va a jugar Riestra con Ñubels y luego por la noche en el Gargantini independiente Rivadavia de Mendoza con Instituto Ataca Racing por la izquierda se venía Mura le hizo rebotar en Tomás Cuella lateral para la academia ahí está un auxiliar de Lucho González alcanza la pelota o es el arquero de relevo parecía el arquero ¿no? por la estatura lateral que va a realizar Mura vendrá al envío los murmullos en alguna parte del estadio confunden saca de cabeza al medio la corre Nardoni tocó muy bien para Adrián Martínez soltó atrás para Martirena abrió por la derecha para Roger Martínez que suple ahora el talento de Juanfer con un toque atrás la recibe ahora Dichésar en el fondo pelotoso para Mura va por la izquierda va el choque le queda Salas atención Salas al arco el arquero el arquero de rodillas la manda al córner buen intento de Salas al córner Micael tiro de gina para Racing que estuvo muy cerca del cuarto gol bien Salas porque le queda la pelota en el enganche se mete dentro del área y después saca un remate seco fuerte abajo para ganar el córner uno comunicaciones somos especialistas de inseguridad electrónica sistema de telefonía y comunicaciones vendrá el córner vendrá el córner abre hielo centro de Salas arriba de Chésar saca a Thiago Lino es que la Martirena gol tiro gol 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 la azul de Racing se quiebra la noche se termina la angustia y la incertidumbre se entrega al frenesí de la alegría de un golazo de un golón si se me permite porque es uruguayo el goleador de Aston Martirena la calzó de derecha la curvatura perfecta para elevarse contra el ángulo superior izquierdo del arquerito Mikael que golazo que golazo de Martirena Racing ahora se ha aliviado por fin no merecía los padecimientos o el sufrimiento del final Racing 4 Martirena extraordinario Atlético Paranaense 1 golea inolvidable para que Racing lo golee como corresponde al Atlético Paranaense 4 a 1 4 a 2 el global Racing avanza en la Copa Sudamericana Ataca Canovio se manda por el fondo se zambullan los jugadores de Racing se entregan apasionadamente a defender la pelota la busca Pablo se enredó roba finalmente Socolini toca atrás para Dichés con Martirena que regala lateral pero que importa si metió un golazo 4 a 1 Racing centro de esa peli cambio de frente va para Tomás Cuello la domina Cuello roba salas toca para Mura y se va y se va y se va Mura empujado por la gente empujado por este público que celebra alborosado escuche 4 a 1 gana Racing y opina Coco Ramón la noche de los golazos porque si no es maravilla es Roger si no es Roger te aparece Juanfer para el pase si no te aparece Almendra a los 20 segundos y si no te aparece Martirena con un golazo a lo Almendra le pegó Árbaro también la agarró sobre pique la midió la clavó en el ángulo esto es Racing de la tensión de estar a un gol de los penales pasa la fiesta Racing está nacido y desarrollado para sufrir de mucha tensión a mucho festejo 1 Comunicaciones somos subvencionistas en seguridad electrónica sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado visitados en 1 Comunicaciones con un goar impresionante el tema de la mosca y seguramente el manager de ese grupo mi amigo Santiago Ruiz celebrándolo en un sector del estadio para él y su hermano gana Racing 4 a 1 ataca con Mura va como buen izquierdo echa el centro saca de cabeza Lucas Esquivel arriba para buscarla el jugador Sosa Sosa para Martirena de cabeza para Roger quiere tocar de taco no puede casi la pierde recupera para Racing Adrián Martínez este para Sosa abrió para Mura tocó para Salas Salas para Mura está 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 llega el gol de Martirena y la levantó de zurda no pudo ser saque de meta para Atlético Paranaense cae fundido Maravilla Martínez está también acalambrado Maravilla cómo está la gente está cantando como loca y a noche se va a poder quedar un rato más la gente de Racing porque hasta que no salga el último de Paranaense el público local se queda Ramón pinturas premier nos presenta el revolucionario Latex Series con 140 colores a elección Latex Series en el premier colores que protegen es hora de renovar ese espacio que crezco las soluciones innovadoras y sostenibles de Holcim nos quedaremos con Totti Pazman y después seguiremos con Fermancini y los campeones describiendo lo que fue esta gran fiesta de Racing de fútbol y de pasiones encontradas aquí en el cilindro mágico Canevsky exactamente Cruzeiro con Libertad está en 1 a 1 faltan 9 minutos el equipo azul avanzará y se cruzará con Lanús Gustavo si el último cambio se ha realizado también para la vez entró el argentino Lucas Dillorio el delantero Marplatense exaldo si se fue con la 10 otro argentino Bruno Sapelli el número de Dillorio la 7 tiene la 7 encima no solo fabrican colchones para dormir mejor lo hace para descansar en primera clase hay un vino que no puede faltar en tu mesa Viñas de Balbo el vino que eligen todos los argentinos Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum en ver con moderación pero literalmente menores que 18 años perdió perdió el rumbo atlético parnaense vio una pequeña luz de esperanza con el gol de Nikal pero Racing ahora coloca el partido definitivamente en la alegría de un triunfo que será inolvidable es que Gustavo a mi me parece que en esta serie creo que lo dijimos en el partido de ida acá todavía no lo habíamos dicho pero es una serie que depende todo de Racing lo bueno y lo malo de la serie lo bueno y lo malo del partido lo bueno y lo malo de este tiempo todo depende de Racing esto hubiera sido 3 a 0 ahora 4 a 0 pero Racing siempre sale dormido por eso digo lo bueno y lo malo depende solo de Racing en este partido y no para de correr Costas es increíble lo que ha corrido ese muchacho salta a cabecear todo en un momento se quería meter en la cancha cuando dije lo empujan a a Mura iba a decir que Costas justamente lo estaba llevando al área de Atlético Paranaense recibe Pablo la cruza Pablo gran anticipo de Facundo Mura levanta Mura entregándola por el medio la mata con el pecho y toca a la derecha Nardoni va para Roger la pausa de Roger enganchó la va a llevar por el fondo escapó de Esquivel siempre Roger tiró centro le gana Esquivel evita ahora el córner sale Esquivel la regaló toma Martirena traba con todo y recupera el jugador Lucas Esquivel insiste Martirena lo derriban a Nardoni faul tiro libre le corresponde a la Academia hay un vino que no puede faltar en tu mesa viña de Barber vino que eligen todos los argentinos con el plan minero de autor de la nueva ámano clápica más potente del segmento quedan 7 minutos los hinchas de Racing definitivamente no miran el partido se entregan totalmente a la festividad de San Juan Farquintero y también los grandes aportes de Roger Martínez de Santiago Sosa hay que elegir figuras destacadas en el equipo de Racing vendrá el centro de Salas no tocó corto con Martínez otra vez para Salas Salas para Martirina ya el centro la está rechazando desde el fondo Pablo la mete de cabeza Nardoni al área saca a Tiago Lina responde Pablo hizo prevalecer la localía la Academia y ahora es una locura el festejo pelota de Maxi Salas toca por la derecha con Martirina cierra Pablo la manda afuera lateral para Racing para algunos la hinchada de local te define el partido otros le ponen su confianza a los grandes jugadores en Big Play seguí encendiendo el sueño de la sudamericana registrate en bigplay.be.ar y hace tu gran apuesta Alphacore la recoba premiado con medalla de oro mundial de Alphacore la recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche la buscaba Roger Martínez pisó esa pelota cometió falta lo delató el asistente agitando el banderín tiro libre para Racing como quedan entonces las semifinales de la sudamericana la semi de la sudamericana mientras saluda Marita Monteleone va a ser cruceiro que naturalmente el equipo se va a cruzar con Lanús y Racing con el Corinthians que el próximo domingo visitará el Sao Paulo en el Morumbí clásico paulistano Fletchabu te lleva a los mejores destinos compra ahora tu pasaje en Apio obtiene 10% de descuento además lo pagas en cuotas sin interés viaja con Flechabu Masilla Plus la Masilla más elegida para la construcción en seco tiene nombre y apellido Masilla Plus bueno no se entrega ahora Paranaense Nicago la juega a la derecha la adormice Tomás Cuello Cuello que domina Cuello la mitad de la cancha allí va Tomás Cuello en retroceso entregándola para Tiago Lino avanza el corpulento Tiago Lino centro frontal para Canovio la mató con el pecho estuvo flojo en la marca Martirena el asistente se equivoca levanta el banderín cuando la pelota llega bueno es imposible esto está científicamente comprobado que el ojo humano pueda detectar el fuera de juego desde un lanzamiento tan lejano de 70 metros más o menos de Tiago Lino tiro libre para la academia supermercado mayorista Jaguar te tira un centro acercate y ahorra comprando como en el super pero a precio mayorista que estás esperando anda Jaguar que es un golazo tenés la cadena de la bici oxidada y siga ponele PNP saca Gabriel Arias para la academia 4 a 1 recapitulemos amigos de Radio La Red Radio líder en transmisiones deportivas líder en el fútbol Almendra Roger Martínez Adrián Martínez los goleadores del primer tiempo para el 3 a 0 descontó Nicao en el inicio del segundo tiempo y Martirena clavó un gol aliviador 4 a 1 Racing 4 a 2 el agregado Racing a la semifinal de la Copa Sudamericana que lindo sería una final con Lanús lateral de Martirena buscando las alas a buscarla por la derecha Salas esperame centro de Salas llega para el gol del otro lado bajó y la perdió la perdió Soculini saca de meta así y si no con Cruzeiro es revalidar la del 88 la Supercopa ¿no? sí señor calzados Ombo caminamos en el futuro Ombo nuestro liderazgo a tus pies está buscando confort y eficiencia en la ruta subítene actos de Mercedes Benz con actos descubrí la eficiencia que avanza Mercedes Benz camiones de confianza ataca paranaense por la izquierda en el Libertadores se podría reeditar por ejemplo un River Peñarol exacto en la final claro 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 o si no un River Botafogo y si no un Mineiro con Peñarol o Botafogo claro pero tengo a River Botafogo en una final claro va a buscarla por la derecha atención se venía Cuello rechazo cortito de Mura al ataque Cristian Roa finalmente esa pelota Quirós pelotazo de Santiago Quirós ahí va Rocha que tiene un lío la perdió con Adrián Martínez tocó atrás para Maxi Salas en cara Salas llega Martirena Salas de Sorda al arco se desvío y el arquero atrapó contra el parante derecho atento plomero instalador distribuidor si querés que tu equipo no pierda más griferías Aqualaf no pierdas más Aqualaf cuida tu mundo a más tu hogar otra vez mancha de humedad tranqui Pituras Premier presenta la nueva membrana para frentes y exteriores 10 colores fácil aplicación Pituras Premier colores que protegen quedan dos minutos el toque corto de Salas Salas a tres para Muri se viene Conti para la gran ovación otra más en la noche si yo supongo que va a sacar un punta pero bueno veremos alguno de los dos a cualquiera Roger pelotazo que viene a buscar arriba Diori no llegó a buscarla a la mitad de la cancha ahora Zuccolini se la lleva cortito Zuccolini para Roger Roger Seirada toca por el medio ahí va levantando la martirina para Maxi Salas lo saca con el cuerpo cuello pero la corre Adrián Martínez se la lleva Maravilla enganchó pero la perdió ante Rocha Rocha sale muy bien entre dos el zancudo Rocha toca por el medio metió con todo Zuccolini faul tiro libre para Atlético Parnaense el cambio en Racing Diego Lausán bueno ahora cuando levante el cartel el que se va es el 9 Adrián Maravilla Martínez goleador de esta copa sudamericana para que ingrese el 20 Germán Conti volvió a hacer gol volvió a estar presente cosa que le venía bárbaro sobre todo para recuperar confianza para saber que puede otra vez bien por la gente de la academia que además lo aplaude con los vaivenes que ha tenido este segundo semestre para Maravilla Martínez ahora digo hace cuánto bueno se me escapa pero no son muchos los partidos en los cuales Roger Martínez juega los 90 no es verdad eso es verdad pero de Canovio le pega Nicao como bien la pelota estaba casi en el área chica de Racing en Siste Paranaense la tiene Canovio Canovio la última embestida tal vez va Joao Cruz Joao Cruz le pega cruzado hasta el gol viene tapó Arias tapó Arias por fin Gabriel Arias salva una pelota importante en este partido no pudo contra Nicao y llegaba libre Tomás Cuellar y tapó el arquero de Racing enorme el patagónico Arias te digo que se rehiso del gol donde había puesto la mano muy flojita y donde volvió la tensión al cilindro fantástico lo de Arias cerrando su arco cuánto más cuatro más cuatro más gracias Ploticia pelota para Roger en cara Roger Martínez mano a mano con Thiago Lino clavó los frenos Roger Martínez entregándola para Sosa otra vez para Roger Martínez la aguanta Roger Martínez escapa por la derecha lo marcan uno dos tres jugadores colorados roba finalmente Di Lloria sale el espigado Di Lloria entrega por el medio atención el giro completo de Cristian Cristian la tira por la izquierda viene para Pablo la mató Pablo dentro de la cancha Pablo que la toca atrás para Thiago Lino estamos cerca del final nos quedamos para la gran fiesta de Racing en el programa de Toti Pazman llegarán después en el pase Fermanchini y los campeones con Nico Loazes el gallego González Alejandro Víctor Mancuso el chino Tapia está acá Paranaense la tiene por costado izquierdo Pablo Pablo para Canovio Canovio que engancha Canovio que domina tocó corto para Joao Cruz Joao Cruz que abre el juego para Nicao Nicao que no se entrega tira centro saca de cabeza Kiros y va a complementar Nardoni y gana de cabeza Joao Cruz y se la lleva Nicao Nicao tiró centro y al córner al córner la está mandando Di César que ahora está acalambrado lo que juega este Nicao diga que no pudo jugar la ida a Ploticia es un momento para que Racing se quede en el área te digo por más que se venga Nicao por más que se venga quien se venga pero que se quede en el área corner golpe de cabeza de Tiago Lena un rebote saca y la de allí que arde esa pelota bien le dio Sosa le va a quedar del otro lado a Mikael Mikael entregándola para Lucas Esquivel lo presiona Salas tocó corto Esquivel para Joe Cruz último par de minutos viene en centro frontal arriba la baja con el pecho Nicao parecía mano no cobra nada al árbitro va Cristian tiró centro la peina a Pablo le queda algo a Canovio tiró un rebote media vuelta de Diorio quedó quedó allí trabado contra el césped no pudo maniobrar Diorio se la lleva ahora Salas arranca Salas por la izquierda domina las alas hasta el final ahí va Salas la tira largo la corre Salas lo cubre Cuello recupera Tomás Cuello no se va contra el costado lo presiona Salas se tira Cuello foul cobra al árbitro lo más sencillito tiro libre para Atlético Paranaense descarga lo que tengas y esa pelota se fue cerca pasó una cinta Toxtel en Pablo está por construir ampliar o renovar hacerlo con soluciones Colcim y construir con lo mejor Colcim decimos los únicos para descansar en primera clase hay un vino que no puede faltar en tu mesa Vigna de Balbo el vino que eligen todos los argentinos Vigna de Balbo en su inigualable botella Magnum primer con moderación pero hoy vino la vida menores de 18 años Gustavo ruge el público de Racing por esa embestida de Di César para mandar la pelota afuera gran entrega de Di César de lo mejor de la defensa de la academia ahí va por la derecha se viene cuello último intento de Paranaense todo será en vano viene en centro gol de Paranaense no fuera de juego no me pareció fuera de juego de Cristian el árbitro marca la posición de adelanto ya estaba resignado Arias pero lo invalidó el árbitro levantó al batería del asistente se va a revisar en el bar terminaba en gol de Cristian bueno esto es lo que yo le vengo diciendo siempre incluso con con Guachipato cuando ganaba 6 a 0 Racing el pelotazo cruzado siempre lo termina complicando a Racing quédense dentro del área o vayan a marcar al ejecutante el que larga el centro pero no puede Racing sufrir que le hagan un gol siempre de la misma manera con pelotazos cruzados bien al límite adelantado por la cadera bien el asistente en pie adelantado el jugador Cristian ojo de lince exacto el asistente número uno o de bar digamos ojo de bar pero bien bien invalidado bien Alexander Guzmán anotalo Kanevsky exacto va a sacar el arquero Gabriel Arias y va a terminar el partido 4 a 1 y va a ganar Racing esta noche de Copa Sudamericana va a sacar el arquero todavía no está la decisión del VAR allí hay colombianos también ¿no? se trata de John Ospina y Mosquera a VAR y a VAR uno bueno que estamos esperando dice Gabriel Arias están chequeando el gol chequeando bueno hay un pie en fuera de juego si te lo estoy diciendo desde acá si 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 no sé por qué tardan tanto para te juro ni trazando líneas tardás tanto pero el VAR es una sabanita que te tapa o destapa ¿no? no pero está bien claro pero cuando quieren taparte y destaparte en este caso no no hace falta tanto línea tanto protocolo está adelantado muchachos bueno tiro libre indirecto para Racing ahora sí ya está revisado en el VAR la jugada que terminaba en gol fuera de juego de Cristian no nuestro Cristian Baglito que ya vendió todo va a sacar el arquero Gabriel Arias se clasificó Cruzeiro jugará con Lanús uno a uno Racing Corinthians Lanús Cruzeiro las semifinales exactamente Gustavo quien juega de local la ida primer partido local será el partido de Racing va a ser local primero Corinthians primero local en San Pablo define en Avellaneda Racing tuvo mejor puntuación en la fase que el Corinthians y Lanús Lanús va a ser va a ser finalmente local primero afuera en Cruzeiro en Belo Horizonte minutazo del jugador Zuculini no lo termina el árbitro ya se encienden las linternitas de los celulares final final ganó Racing Racing semifinalista de la Copa Sudamericana Dichésar y mira el cielo abre los brazos se arrodilla y así se abrazan los jugadores de la academia entran los relevos para felicitar a Gabriel Arias Racing clasificado sale de un momento de incertidumbre de una derrota que nos pareció injusta en el balance había jugado de mayor a menor el otro día en Curitiba hoy fue realmente un equipo que rayó la perfección en la primera parte y en el segundo por ese gol de Nicao entró en un cono de sombras y de dudas pero en definitiva el golazo de Martirena lo pone a celebrar definitivamente la clasificación por aquel equipo de José por aquel equipo del Coco por el Bochamastio por las glorias de toda la historia riquísima de la academia se entregó este Racing de costas para ganar el partido por goleada 4 a 1 volvió a las fuentes abrevo costas en lo mejor del equipo y dijo esta noche no se nos puede escapar Racing 4 Atlético Paranaense 1 goleada para el recuerdo Terminó el partido lo relató Gustavo Sima lo comentó Coco Ramón y lo viviste por Radio La Red Vale la pena celebrarlo como lo celebra todo Racing en este momento como lo celebra Arias me quedo mirándolo al arquero capitán de Racing que abrazo tirado en el área tirado ahí con un compañero abrazando llorando todavía mirando el cielo sacándose mucha tensión mucha bronca interna mucho compromiso recuerden que Arias fue aquel que habló y que dijo hay algunos que no corren tenemos que correr todos mirá se queda solo Arias solo Arias en el círculo central ahí va un compañero a abrazarlo a traerlo a llevarlo a que festeje con sus compañeros se va a abrazar con Roger Martínez mirá como lo levanta Roger lo levanta Roger que era el eje de la crítica que era el apuntado en aquella crítica el que corría más o menos sigue Arias festejando solo no puede ni caminar ni lancielo como el hincha de Racing está hecho para sufrir Racing usted me va a decir pero como sufrir si ganó 4 a 1 cuando le hicieron el 1 estaba un gol de ir a los penales paranaense pero además de eso es Racing y Racing si no sufre no vale y Racing si en algún partido no tiene vaivenes no vale y Racing si hace 3 le hacen 1 y piensa que se viene lo peor siempre digo Racing es la síntesis misma de la Argentina está arriba está abajo está en el medio sufre se pone contento viajamos a Miami volvemos a la hiperinflación después entramos en la meseta vendrán los libertarios pero en algún momento tiene que sacarse toda esa tensión y disfrutar yo creo que el hincha de Racing en este momento lo está disfrutando y lo sigo mirando a Arias como Arias que se saca la tensión que se saca toda la emoción que lagrimea que vale la pena creérsela al hincha de Racing se lo digo se la tiene que creer este equipo está claro que tiene vaivenes como cualquiera del fútbol argentino que en la previa de la Copa América se comían los chicos crudos que en la previa de la Copa América además de eso te metía de a 3 de a 4 los 3 de Maravilla los 2 de Roger los 3 de Salas que después entró en una meseta porque es Racing porque es la síntesis de la Argentina porque es así como vive su vida deportiva Racing en los vaivenes en el ida y vuelta encuentra estas noches de emociones estas noches de algarabía estas noches de goleada así sufriendo goleando gustando en algún momento porque no llorando llegó a la semifinal de la Copa Sudamericana el comentario de Coco Ramón de laática que no llorando en un momento que le στο y nos vemos que no llorando que no llorando emente nada